Muy buenas noches, un gusto saludarlos. No saben qué alegría es poder estar para mí en este bello municipio de Atillo de Loba para celebrar junto a ustedes la vigésimo primera versión del Festival de Tamboras y Danzas y el primer festival multicultural de la tambora. En nombre del gobierno del Bolívar I, el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar y Cultura y por supuesto la alcaldía de Atillo de Loba, queremos darles a todos la más cordial bienvenida. Les contamos que nos complace enormemente poder acompañarlos a ustedes en esta primera noche de festival. Asimismo saludamos a todas las personas que desde ya están conectadas con nosotros en la transmisión vía Facebook Live por las redes del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar y Cultura. Quiero aprovechar este momento tan especial para agradecer a Supergiros por su gran apoyo para que hoy esta fiesta sea una gran realidad. Elvis, muy buenas noches para ti. Hola Carolina, muy buenas noches. Bienvenida a este hermoso municipio como es Atillo de Loba que siempre se caracteriza por recibir a sus foráneos con ese cariño y ese calor humano que siempre presenta para con ellos. Quiero que te sientas en casa y vivas esta maravillosa versión del festival con amor y consentimiento. Esta sin duda será una noche inolvidable en donde resuena la cultura, la música y la tradición para visibilizar la tambora como representación representativa, valga la redundancia, de esta maravillosa región y de nuestro departamento de Bolívar. A continuación entonces queremos invitarlos a disfrutar de un gran video. Un video, mi estimado Elvis, muy especial porque esta tarde tuvimos el placer de recorrer las calles de este bello municipio con los grupos invitados al festival que nos engalanaron, nos alegraron y nos llenaron de verdad el corazón de fiesta con un maravilloso desfile. Así que Atillo de Loba está en modo Festi Tamboras 2022. Le, 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 me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí, me robaste el sueño cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi. Le, le, me decía mi madre, no te vayas a casa y dale las condiciones a Culebra Mapaná. Le, 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 me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí, me robaste el sueño cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi. Esa es la Fernanda Pueyo, la hija de Manuel Ceballo, ella se fue pa' su pueblo y yo me desperté llorando, me robaste el sueño cuando me dormí, me robaste el sueño cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi. Queremos ofendirle encarecidamente a todos los sonidos que se encuentran alrededor de la Plaza Venancia Barrios Nuevo, bajarle un poco los decibeles a todos esos equipos para así llevar a cabo y por supuesto vivir este maravilloso festival. Resuena la tambora en el Festi Tambora 2022 por el rescate de nuestro folclor. Por eso queremos invitar al escenario a saludar al público presente al doctor Oledis Arias, alcalde municipal de Atillo de Loba. Alcalde, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches mi querido municipio de Atillo de Loba, muy buenas noches a todas las diferentes delegaciones que nos acompañan del departamento de Bolívar al igual que de parte del país. Muy agradecido primeramente con Dios por esta gran oportunidad de volvernos a reencontrar después de hace mucho tiempo de haber superado una pandemia que nos puso y nos distanció los unos a los otros y que afortunadamente en este 2022 con todos los esfuerzos y con las precauciones de salud estamos aquí y Dios nos ha dado esa oportunidad. Quiero decirle a todas estas delegaciones que es muy importante para nosotros rescatar esa cultura que siempre nos ha caracterizado como región, como municipio, como Sode, como Sode, de la depresión momposina, Sode de las lobas y por qué no del Magdalena y Cesar que han sido contribuyentes en seguir dándole vida a la cultura, a la danza que es lo que representa nuestro folclor. Agradecerle a Dios por esta linda oportunidad al señor gobernador Vicente Bled, quien ha sido un gran gestor de que este evento se esté realizando en Atillo de Loba. Agradecerle al doctor Iván Zanés, director del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, su gran compromiso para llevar a cabo este festival. Al equipo de gobierno de confianza y seguridad en la gestión de nuestra alcaldía, muchas gracias por dedicarle tiempo y espacio para que esto sea una realidad. A todo el equipo de la gobernación de Bolívar, bienvenido a nuestro municipio. A todo el equipo del Instituto y Cultura, bienvenido a nuestro municipio. A todas las 19 delegaciones, bienvenidas a nuestras tierras. Y a todos nuestros acompañantes en el día de hoy, decirles que nos llena de alegría a esta hora de poder empezar con ustedes a disfrutar este escenario que nos llena de orgullo, que nos llena de voluntad para seguir brindando contribución que garanticen espectáculos como este, que nos llena de vida y de muchas esperanzas. Decirles a todos que muchas gracias y que declaramos abierto el vigésimo primer festival de tamboras y danza en el municipio de Atillo de Loba por rescate de las tradiciones. Muchas gracias. Señor alcalde, muchísimas gracias. Me siento plenamente identificada con sus palabras y es que después de una pandemia que nos obligó a alejarnos, hoy nos volvemos a encontrar. Y qué buena excusa que es poder celebrar esta expresión que nos representa como Departamento de Bolívar y como esta región rica en cultura, en talento y, por supuesto, en música. Así que queremos invitar a continuación a que se dirija a todos ustedes a una persona que no solamente tiene raíces, sino también el corazón en esta tierra. Invitamos al escenario a la doctora Angie Gómez, directora de Cultura del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar y Cultura, para que nos cuente las grandes expectativas que tenemos en esta apuesta maravillosa por la cultura y el rescate de nuestro folclor. Doctora Angie, buenas noches. Buenas noches para todos y todas. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, alcalde, por darnos la oportunidad de que se realice este primer festival multicultural de la tambora y la vigésimo primera versión del festival de tamboras y danzas, con el apoyo de la gobernación de la iglesia, con el apoyo de nuestro gobernador Vicente Bler y nuestro director de y cultura, el doctor Iván Sánez. Gracias al trabajo en equipo con la alcaldía municipal de Atillo de Loba, estamos realizando este primer festival multicultural de la tambora, que tanto se merecen nuestros artistas. No solo del departamento de Bolívar, sino también de todos esos municipios que recorren la ribera de Río Magdalena. Más que darles agradecimiento a esos artistas, porque sabemos que es un esfuerzo enorme, muy grande que hacen para estar aquí, que a pesar de la pandemia ya podemos tener nuevamente este escenario de manera presencial para poder vivenciar todas esas manifestaciones culturales y esas tradiciones que a pesar de una gran pandemia no murieron. Están hoy aquí las delegaciones del Cesar, del Magdalena, también de nuestro departamento de Bolívar, que nos enorgullece que se pueda realizar este festival para que pueda mostrar todo ese potencial artístico, esos directores que le colocan el alma y pasión para que sus grupos puedan salir adelante. Y en especialmente, pues darle gracias a Dios porque estamos hoy aquí vivenciando y presenciando este festival que sé que va a ser de agrado para todos. Muchas gracias a la alcaldía municipal de Atillo de Loba por creer en esto, por creer en este festival, porque el trabajo en equipo es posible. Gracias a la gobernación de Bolívar, hay cultura, me siento también orgullosa porque me siento en mi tierra, aunque sea de Cartagena a Atillo de Loba, los llevo en mi corazón. También darle un especial agradecimiento a nuestros alfareros de Bolívar, que también están presentes con la versión número sexta del Festival de Alfarería Bolivarense. Todas esas tradiciones culturales que hoy nos permiten estar aquí vivenciando todo ese potencial, esas manifestaciones, esa riqueza folclórica que tenemos en nuestro departamento de Bolívar. Agradecerle también al equipo de Icultur que le ha dado todo y al equipo de la alcaldía municipal que ha dado todo de sí para que este festival sea todo un éxito, que todos nuestros artistas se sientan orgullosos y que el mundo entero se sepa de que Bolívar y que Cesar, de que el Magdalena, todas las delegaciones tienen una riqueza y un potencial enorme. Agradecerle también a nuestros jurados, a todos los artistas que aceptaron este llamado, porque sé que van a tener dos noches inolvidables y que va a ser para la historia de nuestro departamento de Bolívar. Muchísimas gracias para todos. Doctora Angie, muchísimas gracias. Estoy plenamente convencida y soy fiel testigo, además mi estimado Elby, por ser parte del team Icultur, que el trabajo en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Esos resultados que son visibles, nada más con este gran montaje que hemos traído hasta Atillo de Loba, un equipo de producción impresionante, un despliegue grandísimo para poder darle a esta bella región todo lo que se merece y dignificar sus danzas y esta apuesta cultural que hacemos desde la Gobernación de Bolívar, el Instituto de Cultura y Turismo y por supuesto también desde la Alcaldía de Atillo de Loba. Así que, qué maravilla. Esta es mi primera noche de festival, es mi primera vez en Atillo de Loba. Llegué el día miércoles festivo, he tenido la oportunidad de disfrutar, de conocer, de hacer algunas grabaciones para nuestro programa Bolívar para todo el mundo y además de eso, bueno, qué mejor fiesta que esta. Soy feliz, mi estimado Elby. Así es, bueno Carolina, una vez más bienvenida. Quiero aprovechar para contarle un poco de la historia de nuestro folclor del municipio de Atillo de Loba. Tamboras y Danzas llega a su vigésima primera versión en este año 2022, convirtiéndose en el marco perfecto del primer festival multicultural de Tambora. Nuestro festival se realiza de manera simultánea con las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de San Joaquín y Santa Ana. Hoy por hoy, es semillero y trampolín de grupos culturales y folclóricos de toda la región. Fantástico. Y es importante mencionar que el concurso cuenta con las siguientes categorías. Canción inédita, riqueza folclórica, bailes por parejas y por supuesto, danzas. De acuerdo a su categoría, el grupo deberá interpretar durante estos dos días los cuatro ritmos folclóricos, tambora, berroche, guacherna y chandé. Hizo bien la tarea. La verdad, Carolina, la competencia va a estar muy dura. Todos los artistas y participantes son muy talentosos y creo que por nuestra parte, no queda más que desearle muchos éxitos a todos y a todas las delegaciones que nos acompañan y nos honran con su presencia. Desde el Cesar, Magdalena y por supuesto, de municipios del departamento de Bolívar. Bienvenidos al municipio de Atillo de Loba. Muchos éxitos a todos desde ya. Hemos tenido la oportunidad de verdad de disfrutar a lo largo y ancho de este bello municipio y muchos de los grupos seguros se conocen por haber estado en concursos en otros municipios, departamentos y regiones de nuestro país. Pero llegó el momento esperado por todos. Vamos, mi estimado Elvis, a comenzar y queremos explicarles un poquito la dinámica del evento. Veremos grupos alternados, es decir, un grupo de tambora seguido de un grupo de danza y así sucesivamente hasta cumplir con los 11 grupos de tambora y los 8 de danza que participarán en el festival. Por eso no podemos olvidar las personas que tendrán la dura tarea de calificar, de escoger a los mejores de cada categoría. Nuestro jurado calificador invitado para esta versión del primer festival multicultural de la tambora y por supuesto de la vigésimo primera versión del festival de tamboras y danzas. Les presento al maestro Geraldo Salcedo Cano, gestor cultural con experiencia de más de 30 años en la música tradicional. Es formador, percusionista y gaitero de música tradicional del departamento de Bolívar, conocido como el patrullero cultural. Ha trabajado para el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena IPCC, donde fue coordinador del Centro Cultural Las Palmeras, jurado en varios festivales, entre ellos el de narración oral en el cuento artístico y cultural del Magisterio 2020-2021, el Festival de la Cumbia en el marco de las Fiestas de la Candelaria, entre muchos otros festivales de nuestra región y de nuestro país. Actualmente es formador y gestor cultural de eCultura. Bienvenido maestro Geraldo, qué gusto estar con usted aquí en Atillo de Loba. Pablo Alexander Villafañe Gil, tiene 38 años y es egresado de la institución educativa de Atillo de Loba. Pablo cuenta con estudios de laboratorio de formulación de proyectos culturales, administración cultural y gestión cultural. Y por supuesto, Economía Naranja. Es un bailador de tambora desde los 12 años, ganador en diferentes festivales de tambora de la región, en diferentes categorías, y cofundador de grupos folclóricos Pregoneros de la Ribera, en el cual formaron bailadores de tambora, coordinador de cultura municipal durante cuatro años, organizador de tres festivales de tambora y danzas de Atillo de Loba. Confundador de la primera banda papallera del municipio de Atillo de Loba y jurado en el festival de la Tinaja, jurado en el festival nacional de la tambora de San Martín de Loba y coordinador del festival de alfarería en su versión número cinco. Bienvenido, Pablo Alexander Villafañe Gil. Y que vivan las mujeres. Les presentamos ahora a Wendy Paola Guzmán Miranda, 25 años de edad egresada de la institución educativa de Atillo de Loba y psicóloga con énfasis en gestión, cultura y desarrollo humano de la Universidad Simón Bolívar. Wendy es bailadora de tambora desde que tiene 13 años, con un recorrido a lo largo y ancho de la cuenca del Magdalena, la ciudad de Bucaramanga y otros municipios como Barranca, Guajira y Sabana de Torres. Ha resultado ganadora de más de ocho festivales, entre los que se destacan el primer puesto en la categoría de danza folclórica junto al grupo Juventud de Atillo de Loba en Barranca, Guajira. Primer puesto de baile por pareja en Sabana de Torres y primeros puestos en Atillo de Loba, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Río Viejo y el Banco Magdalena. Sus primeros pasos los dio en el grupo de la maestra Diluvina Muñoz, de la casa y conocedora. Bienvenida, Wendy. Bienvenida. Zoraida Camelo Hernández tiene 44 años y es egresada de la institución educativa de San Martín de Loba y el Banco Magdalena. Bailadora de tambora desde más de 10 años. Ganadora de aproximadamente 20 festivales de la región. Zoraida es fundadora del grupo Tambora Vieja de San Martín de Loba y fue directora del grupo Tambora Raza y Folclor. Bienvenida, doctora Zoraida Camelo Hernández. Y cerramos este selecto grupo y exigente grupo de jurados con Juan Carlos Belenio Jiménez, 42 años, oriundo de aquí, del municipio de Atillo de Loba, folclorista desde hace más de 28 años y actualmente es director del grupo Magaitá y fabricante de luthier y tambores. Canta, compone y ejecuta toda la percusión y la gaita. ¿Qué gran jurado tendremos en este festival? Usted lo ha dicho Carolina. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, llega el momento de conocer los protagonistas de este maravilloso festival. A continuación, conoceremos la presentación del primer grupo de Tambora, pero antes quiero hablarles un poco del grupo que viene a continuación. Cultura Riana del municipio de Atillo de Loba, Bolívar, dirigido por Enrique Jiménez Valencia, folclorista, bailador, compositor, cantador con más de 35 años de experiencia en el folclor de los bailes cantados. Es un grupo joven que se ha dedicado a promover y difundir nuestra cultura entre nuevas generaciones. Es un grupo que ha participado en muchos festivales de la región, la Depresión Momposina y la Ribera del Río de la Magdalena. En todas las modalidades, su nombre hace honor a nuestra cultura del río y esta noche se presentará con dos parejas en categoría subveterano, Boris Jiménez y Adriana Álvarez. Y en categoría veteranos, con Doris Gogoyo y Edwin Banegas. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de las redes sociales, del Facebook Live de eCultur Bolívar. Allí, por supuesto, pueden ayudarnos a compartir la transmisión para llegar a muchas más personas y que vean las maravillas que están ocurriendo en este bello rincón bolivarense. Señoras y señores, vamos a recibir con un gran aplauso que se sienta. Para los artistas lo más importante es el aplauso del público con ustedes en nuestro maravilloso escenario Cultura Rihanna del municipio de Atillo de Lobao. Quiero escuchar un tambor, quiero escuchar un tambor, quiero escuchar ese guache en los aires de mi folclor. Quiero escuchar una tambora, quiero escuchar un tambor, quiero escuchar ese guache en los aires de mi folclor. Quiero escuchar una tambora, quiero escuchar un tambor, quiero escuchar ese guache en los aires de mi folclor. Canten todos los juglares de mi tierra que es amor y que diluina bailes como se baila este son. Quiero escuchar un tambor, quiero escuchar ese guache en los aires de mi folclor. Suena tambor, suena el tambor, suena el tambor, para que los dioses bailen, que a ti Dios es quien la interpreta. Quiero escuchar una tambora, quiero escuchar un tambor, quiero escuchar ese guache en los aires de mi folclor. Del cielo viene el mensaje, renocentos de tambora, esperan que en su lenguaje Diosito tenga la gloria. Quiero escuchar una tambora, quiero escuchar ese guache en los aires de mi folclor. Quiero escuchar una támpora, quiero escuchar un tambor, quiero escuchar ese guache, en los aires de mi corazón, una támpora en Barranco, en San Martín soy un guache, en Gatillo soy un canto, las tres lobas son lenguajes. Quiero escuchar una támpora, quiero escuchar un tambor, quiero escuchar ese guache, en los aires de mi corazón, una támpora que anillo de los abacíenes, ese que canta la paz, que tanto Colombia quiere. Quiero escuchar una tambora, quiero escuchar un tambor, quiero escuchar ese guache en los aires de mi portón. Quiero escuchar una tambora, quiero escuchar un tambor, quiero escuchar ese guache en los aires de mi portón. Quiero escuchar una tambora, quiero escuchar ese guache en los aires de mi portón. Quiero escuchar una tambora, quiero escuchar un tambor, quiero escuchar ese guache en los aires de mi portón. Quiero escuchar un tambor. Quiero escuchar una tambora, quiero escuchar ese guache en los aires de mi portón. ¡Gracias! Pareja de veteranos. ¡Gracias! 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 Señoras, ahí va la zorra, ahí coge la zorra, ahí va la zorra, ahí va la zorra, ahí va la zorra, es zorra brava, borra ladrona, ay vete al patio, se roba el gallo, se roba gallina, se roba el pollo, es zorra, es zorra, es zorra, ahí va la zorra, Senora, ahí va la zorra y coge la zorra, ahí va la zorra, ahí va la zorra, aí va la zorra. Gracias, 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 muchas gracias. Fue así entonces la presentación del grupo Cultura Rihanna, con sus dos parejas en categoría subveterano con Boris Jiménez y Adriana Álvarez, y en categoría veteranos con Doris Cogoyo y Edwin Banegas. Ha sido una presentación magistral, de esta manera comienza oficialmente la vigésimo primera versión del Festival de Tamboras y Danzas y la primera versión del Festival Multicultural de la Tambora en Atillo de Loa. Qué felicidad poder ver estas expresiones culturales que nos llenan de alegría el corazón y nos permiten sentirnos orgullosos, no sólo de ser bolivarenses, sino también de haber nacido en esta bella región, el BIS. Ahora, con una gran trayectoria e importante participación en varios festivales de nuestro departamento y del Magdalena, hace su presencia en el Festival Multicultural de la Tambora en Atillo de Loa, en la modalidad de danza Imagen Latina de Ciénaga Magdalena. Ellos tendrán la tarea de interpretar en nuestro escenario el caimán cienaguero. A orillas del mar Caribe, entre los municipios de Ciénaga y Pueblo Viejo, vivía una humilde familia conformada por Ana Carmela Urieles, Miguel Bojato y sus dos hijas, Juanita y la menor Tomasa. Un 20 de enero, día de San Sebastián y cumpleaños de Tomasa, Ana Carmela sale al mercado a comprar la vitovalla para preparar el zancocho. Estando en el mercado, la mamá se descuida y la niña se acerca al caño donde abundan los caimanes y al parecer fue devorada por uno de ellos. En ese momento, Ana Carmela pregunta a amigos y vecinos, los cuales inician la ardua búsqueda, todos buscando a Tomasa. Pero al regresar, se encuentran con la trágica noticia, con Acomay, la hemos buscado por todo el caño y parece que un caimán se la comió. En las noches de Belorio, un lamento se escuchaba. En las noches de Belorio, un lamento se escuchaba. Y era el padre de Tomasa, que con el alma la lloraba. Hoy día de San Sebastián, cumpleaños tu masita y este maldito animal se ha comido a mi niñita. Mijita linda, ¿dónde está tu hermana? Ay, mijita linda, ¿dónde está tu hermana? 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 ¡Gracias por ver el video! Me tuve que levantar de la silla porque si algo me llena de alegría es poder ver estas expresiones culturales. Me encanta la danza, el colorido de los vestuarios, ver niños, jóvenes, adultos conjugados en un escenario majestuoso, dispuesto, única y exclusivamente para todos ellos. Y qué tal ese caimán cienaguero que se vino a nadar aquí hasta Atillo de Loba. Así es. Si hay algo que nos caracteriza como colombianos son estas muestras folclóricas en lo ancho y largo de la geografía colombiana. Qué bonito contar y ser partícipe de tan importante evento como es la versión número 21 del Festival de Tamboras y Danzas en el municipio de Atillo de Loba, Bolívar. Les recuerdo que pueden ayudarnos a compartir nuestra transmisión en vivo para llegar a muchas más personas y que alrededor del mundo resuene la tambora, la danza, la cultura y la tradición por el rescate de nuestro folclor. Por eso, de manera especial, queremos agradecer a todos aquellos que han hecho posible que hoy estemos aquí junto a ustedes en Atillo de Loba a Supergiros. Un abrazo grande desde aquí hasta donde todos ellos estén, porque están aquí en Atillo de Loba ayudándonos, pero sin duda alguna es una apuesta maravillosa por la cultura. Y siempre nos acompañan en este bonito proceso a la gobernación de Bolívar, por supuesto, a todo el maravilloso equipo de eCultur, a la alcaldía de Atillo de Loba y a todos y cada uno de los que han hecho posibles, a nuestros guías, a los chicos que nos están ayudando a compartir con las delegaciones. Sin duda es un trabajo maravilloso y creo que es bien especial para nosotros los visitantes sentirnos como en casa. Entonces, señoras y señores, quiero contarles que nuestra agrupación en Tarima se encuentra lista y dispuesta para engalanar esta noche. Ellos vienen desde el Peñón Bolívar y están dirigidos por la maestra Ana Mercedes Díaz con una trayectoria importante de participación en varios festivales del Caribe colombiano. Damos así la bienvenida al grupo Fundación Folclórica y Artesanal Máxima Expresión Tambora en las categorías Subveteranos con Natalia Andrea Cantero y en Veteranos con José David Matos y Alexis Judit Arroyo. Dos, tres. Estamos listos, señoras y señores. ¿Todo perfecto? Vamos a hacerlo de nuevo para que sea como debe ser. A su conteo, maestro, usted me dice. A su conteo, maestro, señoras y señores. Entonces, Fundación Folclórica y Artesanal Máxima Expresión. Al son de tambor. Si la Juanita viniera, si la Juanita vendrá, la pluma del holandés de la lleva al pavorial. Si la Juanita viniera, si la Juanita vendrá, la pluma del holandés de la lleva al pavorial. Si la Juanita viniera, si la Juanita vendrá, la pluma del holandés de la lleva al pavorial. Si la Juanita viniera, si la Juanita vendrá, la pluma del holandés de la lleva al pavorial. Si la Juanita viniera, si la Juanita vendrá, la pluma del holandés de la lleva al pavorial. Si la Juanita viniera, si la Juanita vendrá, la pluma del holandés de la lleva al pavorial. Si la Juanita viniera, si la Juanita vendrá, la pluma del holandés de la lleva al pavorial. Al son de berroche. 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 Michawa. Al son de berroche. 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 ¡Gracias! 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 el sueño cuando me dormí. Ok, señores. Ha subido la temperatura y se han encendido las emociones. ¿Cómo está de buena esta competencia y eso que apenas estamos comenzando? El grupo de danza que acaba de engalanar nuestro escenario procedente de Chimichagua. Nunca he estado en Chimichagua. Solo me he transportado hasta esa tierra, escuchando las notas de la piragua del maestro José Barros, donde habla de esas playas de amor en Chimichagua. Nunca he estado. Tarea. Próxima tarea. Iré a Chimichagua. Heriberto Preté. Tremenda presentación. Qué bonito disfrutar de esta noche con estas muestras culturales. El clima está espectacular. Y disfrutando con este maravilloso ritmo, tamboras, danza, berroche, chandé y huacherna en esta noche espectacular. Qué bonito es ver este público que hoy nos acompaña. Ver esta plaza llena, mi estimado Elvis. Porque finalmente es el propósito de llegar hasta aquí, hasta Atillo de Loba. Es el propósito que desde la gobernación de Bolívar y Cultura y la alcaldía de Atillo de Loba nos hemos propuesto y hemos cumplido. Convertir en este ojo, este escenario, en uno de los mejores festivales, no sólo de la región y el departamento de Bolívar, sino también de nuestro país. Nuestras expresiones culturales así lo merecen. Y trabajaremos incansablemente para que esta versión número 21 del Festival de Danzas y Tamboras, de Tamboras y Danzas, así mismo como la del Festival Multicultural de la Tambora, que por primera vez se realiza en nuestro departamento, pues sea la primera de muchas. Y Atillo de Loba es el alfitrión. Hombre, por supuesto. Así que el próximo año seguramente vendré nuevamente a visitarlo. Espero contar con la presencia de todo este maravilloso público y que se mantengan conectados con nosotros y con todas las cosas bonitas que pasan en el departamento de Bolívar. Quiero decirle que yo que he tenido la oportunidad de recorrer nuestro departamento, he tenido la oportunidad de conocer tantos rincones de Bolívar. Hoy me siento más que nunca orgullosa de ser bolivarense. Es mi primera vez aquí, en esta zona de las Lobas. Hoy, en Atillo de Loba, mañana, desde cualquier lugar de Bolívar, por supuesto. Así que, si nos indica producción que estamos listos, nosotros chicos, todavía no. Yo le aviso, maestro, para que todo esté coordinado para su presentación y el cronómetro como debe estar. Entonces, les contamos a todos que estamos transmitiendo en vivo y en directo. Eso está pasando. Todos están viendo lo que está pasando en Atillo de Loba en este momento. Todos están conectados con nosotros, así que todos sus comentarios y cosas bonitas, más adelante, las vamos a estar compartiendo con la gente que hoy nos acompaña, con el público presente. A quienes aprovechamos también para saludar, por hacer posible este maravilloso festival. Si me indica producción, cuando estemos listos para poder hacer la presentación oficial, que indica a los señores del jurado que deben comenzar la calificación del grupo que está en tarima. que en esta oportunidad, por supuesto, viene a representar, con todo el amor del mundo, la tambora. Así que, ultimamos detalles señoras y señores, de este primer día, les recuerdo, esta tarde tuvimos un maravilloso desfile por las calles del municipio de Atillo de Loba y mañana con grandes actividades también. Claro, la invitación es mañana a las 10 AM, en la caseta municipal. A las 9, me dice por acá Iván, a las 9 de la mañana la invitación para todos ellos y para que estén pendientes, vamos a conocer también las calificaciones. En el escenario, Golpe Malibú de Barranco de Loba, Tambora de Bolívar. Ok, señoras y señores, vamos a hacerlo maestro. El grupo está dirigido por Grisvin Sanz Fonseca y nació en 2006 en homenaje a los indios malibúes que en tiempos precolombinos habitaron las sierras de loba. Niñas, niños y jóvenes de Barranco de Loba asisten los fines de semana a sus prácticas para tocar, bailar y cantar el ritmo de la tambora. Varios de ellos han participado en los diferentes concursos que se efectúan en los festivales de la región. Así que señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Golpe Malibú de Barranco de Loba Bolívar en la categoría Subveteranos, con Lisette Amariz y Eider Peñalosa y en la categoría de Veteranos, con Brilla Esther García y Francisco Ardila Mati que bambú que a orillas del Magdalena Mati que bambú guardas nuestras ilusiones Mati que bambú que tu brillo el viento suena Mati que bambú cuando escuchas mis canciones Mati que bambú presiento que la ribera Mati que bambú Sucumbe hasta los desplomes Mati que bambú Y su sombra placentera Mati que bambú Cada vez está más pobre Mati que bambú Mati que bambú Anojo Detallos nobles Mati que bambú Que tu rey bien has trenzado Mati que bambú Eres robusta y conforme Mati que bambú En invierno y en verano Mati que bambú Cuéntame tus aflicciones Mati que bambú Porque no están a tu lado Mati que bambú Mati que bambú Pinta canillos y roble Mati que bambú Los mimbres y los campanos Mati que bambú Que me dices tu Mati que bambú Y el ale Por el monte La corra pela Hay verón andando por el monte La corra pela Adentro a mi corral por la noche La corra pela Y a mi gallo le tose el cañote La corra pela Y un caueso mio la puso el trote La corra pela Y se me perdió en el camalote La corra pela Ay le 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 la La corra pela Ay le 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 la La corra pela Y el ale Ay por el monte La corra pela Hay verón andando por el monte La corra pela Gruñona diciendo que esta noche La corra pela A todo niño que ande de tose La corra pela Se lo lleva guindo del cocote La corra pela Igual que a mi gallito cuantoche La corra pela Ay le 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 la La corra pela Ay le 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 la La corra pela Ay por el monte La corra pela Hay verón andando por el monte La corra pela Compensa y peinándose el cigote La corra pela Comiendo cañanga, cuca y mote La corra pela Con el serenito se fue mi sembrado Con suerte recojo en abril o mayo Con el serenito se fue mi sembrado Con suerte recojo en abril o mayo Con suerte recojo en abril o mayo La corraverbina Con suerte recojo en abril o mayo En mi caballita cuánto te ha rezado, mi compañerita Dios por mi sembrado. Con el serenito se fue mi sembrado, con el serenito se fue mi sembrado. Con suerte recojo, con el serenito se fue mi sembrado, con el serenito se fue mi sembrado. Mango y aguacate, me brotan por gajo, de maimil, catabres, pala, chiche, granos. Con el serenito se fue mi sembrado, con el serenito se fue mi sembrado. Con mi sombrerito manchete afilado, de juco que salga, de juco cortado. Con mi serenito se fue mi sembrado, de juco que salga, de juco que salga, de juco que salga. Con el serenito se fue mi sembrado, con suerte recojo, con el serenito se fue mi sembrado. Ay, lel, 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 la Ay, lel, 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 la En el guayno mayor Guachero Oro Villovino, Oro Villová Oro Villovino, Oro Villová Oro Villovino, Oro Villová Ay, las manos pa'lante Las manos pa' atrás Las manos pa'lante Las manos pa' atrás Y el que no las pone Rejo se le da Ay, el que no las pone Rejo se le da Ay, mi compa Emanuel Me mandó un paté Que si yo quería Parrandear con él Yo le contesté Con otro paté Que si parrandeaba Pero no con él Ay, una jorobita ¿Cómo que tenés? Sospecha mi mamá Mi abuela también Oro Villovino, Oro Villová Oro Villovino, Oro Villová Ay, mi compa Emanuel me manda un papel Las manos pa'lante, las manos pa' atrás Y el que no las pone, rejo se le da Ay, mi compa Emanuel me manda un papel Que si yo quería, parrandeaba con él Ay, yo le contesté con otro papel Que si parrandeaba, pero no con él Por ovio vino, por ovio va 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 Muchas gracias Ok, Carolina, ¿ya visitó el stand del Festival de Alfarería en su sexta versión? Ahora que lo pienso, eso tiene una connotación bien especial mi estimado Elvis Porque mi primer acercamiento con Atillo de Loba fue presentando de manera virtual el Festival de Alfarería el año anterior Y no solamente ya visité Festival de Alfarería en esta oportunidad Sino que tuve la oportunidad de llegar hasta el corregimiento de Juana Sánchez Y le cuento que fui alfarera por un día Hice mi propia creación, espero Por supuesto, aquí está Maestro, no lo vaya a vender Mi creación, por favor guárdeme la que me la voy a llevar de recuerdo Para Cartagena se lo lleva Me lo llevo para Cartagena Qué bonito fue poder de verdad Sentir esa sensación maravillosa De poder moldear el bar, la arcilla Con las manos No, yo quiero decirle que estoy feliz de estar aquí en Atillo de Loba Estas vacaciones de trabajo no van a alcanzar Voy a tener que regresar Así es, tengo que decir que cada uno de los grupos que se han preocupado El más mínimo detalle para regalarnos esta noche una actuación impecable Quiero felicitar a todos Ahora, el turno es para el grupo de danza dirigido por Caleb García Que llega directamente desde Norosí Sur de Bolívar Con la trayectoria en el Festival de Danzas Bienvenidos al escenario este maravilloso grupo Folclor Orociero de Norosí Bolívar Que se presentará en la modalidad de danza Interpretando la danza Arremanchando Pilandera Y el aplauso, señores Que pasó con el aplauso para nuestros amigos de Norosí Bolívar Este chisme no me lo pierdo Comadre Comadrita Te tengo la última Allá está la cachona que hay en la quebrada con el mozo Pero no se lo vaya a decir a nadie que yo sé que tú eres chismosa Ay, comadre, ¿cómo se le ocurre si yo soy una tumba, comadre? Mira, comadre, me voy a lavar Bueno, coma Yo no me quedo con esta Comadre Casi me caigo, comadre Si ustedes supieran Por allá tenían a la mujer de Chicho en la orilla del caño, mija La tenían más el sartá que Canoa en orilla del río, mija Ese pobre Pero eso le pasa a él porque él se la pasa tomando Y tiene de cuidado esos pelados Así es, comadre, así es Cierta, Chicho Que tienen de cachón, vale Velo, ve Así es que se la para a él, ahí viene el borracho Chicho, cachón Agárralo, agárralo, agárralo Yo no estoy borracho No Sirven un trago ahí, Mariano Vaya Cuánto por eso, mi amor Cuánto por eso Mi amor No le das dinero a tu mujer, ahora sí me vas a dar a mí En vez de estar chismoseando ¡Vamos a pilar! Llegaron las pilanderas que van a apilar el arroz Llegaron las pilanderas que van a apilar el arroz Bonito se oye el pilón Cuando va dedojendo Bonito se oye el pilón Cuando va dedojendo Arremachalo, arremachale, arremachalato, arremachalito, arremachale, arremachalete, arremachalocho, arremachale, 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 arremachalo, arremachalo, arremachalo. ¡Alla! ¡Ara más chalo! ¡Ara más chalo! ¡Ara más chalo! ¡Ara más chalo! Y ahora estoy viendo lo bueno y dice así Mi comadre, por aquí no ha pasado una vaca Sí señor, ¿y cómo hacía? ¡Aú, ay qué calor! ¡Y estoy cansada! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Quién lo pila no lo come! ¡Quién lo come está sentado! ¡Y yo que lo estoy pilando no me como ni un bocado! ¡Rumple! ¡Ara más chalo! ¡Eh! ¡Joselina! Tráeme el palay, que voy a vender este arroz Ya voy mami, ya voy Mami, aquí está el palay De nuevo las pilanderas que van a apilar el arroz De nuevo las pilanderas que van a apilar el arroz Bonito soy el pilón, cuando vale dos en dos Bonito soy el pilón, cuando vale dos en dos Arremachalo, que son las dos Arremachalito, que son las cuatro Arremachale, que son las siete Arremachalo, que son las nueve Arremachale, que son las diez Arremachalo, que son las dos Se fueron las pilanderas que van a apilar el arroz Se fueron las pilanderas que van a apilar el arroz Bonito soy el pilón, cuando vale dos en dos Arremachalo, que son las siete Arremachale, que son las siete Arremachalo, que son las dos Muchas gracias Qué maravilla, cuánto talento tenemos en el departamento de Bolívar y en esta bella región Me siento cada vez más orgullosa de poder estar aquí y en esta oportunidad compartir con este público tan maravilloso Muy bonito las muestras de estos grupos que vienen de diferentes partes del país y por supuesto de todo el departamento de Bolívar A gozar y a disfrutar en esta maravillosa versión número 21 en el municipio de Atillo de Loba Y como si fuera poco, en el marco de las fiestas patronales en honor a San Joaquín y Santa Ana La invito para que disfrute de estos conciertos No, yo he disfrutado muchísimo del municipio, de su gastronomía, su en el malecón Hicimos unos contenidos para las redes sociales de Hicultura y la gobernación de Bolívar Que también estaremos compartiendo por el canal regional Telecaribe y el canal Cartagena Le cuento que nosotros hemos hecho el trabajo periodístico como debe ser Así es Que sea de verdad, como le dije, son unas vacaciones de trabajo Y no sabe lo que representa para nosotros, para el maravilloso equipo de Hicultura Poder estar en este escenario y decirlo logramos Qué maravilla poder visibilizar esta expresión cultural que nos representa Por eso queremos invitar a este grupo maravilloso que ya se encuentra en el escenario Ellos son herencia folclórica de Río Viejo Bolívar Se presentan en la categoría veterano con Ana Leonor Galván y Rafael Mora Este grupo está dirigido por Nelson Flores y fue fundado el 7 de diciembre de 1998 Desde entonces ha participado en los festivales de la región En donde ha ganado las categorías de canción inédita y de parejas de baile Su nombre hace honor a sus ancestros Todos sus miembros son hijos o nietos de los folcloristas de Río Viejo Dato curioso Y este grupo lleva seis generaciones que se iniciaron con niños de seis años Así que señoras y señores, recibamos como se merecen Con un fuerte aplauso a herencia folclórica de Río Viejo Bolívar Marcelina Torres Tiene dos banderas Una liberal y otra conservera Marcelina Torres Tiene dos banderas Una liberal y otra conservera Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy Si me dan permiso, canto, si no me lo das, me voy Marcelina Torres Tiene dos banderas Una liberal y otra conservera Cuando pase por el puente no bebas agua del río No dejes amor pendiente como dejaste ser mío Marcelina Torres Tiene dos banderas Una liberal y otra conservera Mañana por la mañana llega tu pato de flores Porque viene a visitar la dueña de tus amores Marcelina Torres ¡Eso es! Una liberal y otra conservera Ay, Marcelina Torres Tiene dos banderas Hay una liberal Una conservera Hay una para adentro Una conservera Una conservera Hay para mis ojitos Tiene dos banderas Hay para mis ojitos Tiene dos banderas Si no me lo das, me voy Marcelina Torres Tiene dos banderas Una liberal y otra conservera Hay una liberal y otra conservera Tiene dos banderas Hay una liberal y otra conservera Hay una para adentro Una conservera Tiene dos banderas Hay una para adentro Una conservera Ay, dale duro a este tambor Limones para adentro Y acabalo de romper Limones para adentro Ay, si sueño preguntare Limones para adentro Ay, dígale que yo mande Limones para adentro Y no le digas a nadie Que seus vida está embolisada Limones para adentro Ay, recógelo, recógelo Limones para adentro Ay, recógelo por el piso Chamones para adentro Y a nadie que las permito Limones para adentro Ay, recógelo, recógelo Limones para adentro Ay, recógelo, limones para adentro Limones para adentro Gracias Yo quiero decirle, mi estimado Elvis, que hay algo que me llena de alegría y es poder ver los comentarios maravillosos que estamos recibiendo a través de nuestra transmisión vía Facebook Live del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar y Cultura. Quiero leerle este mensaje tan bonito, dice, esto es tan auténtico, tamboras que nacen desde las raíces de todos los bolivarenses y esta cultura debe prevalecer siempre viva. La Tambora, carajo, felicidades a Ycultur y a Tillo de Loba, qué bendición estar ahí viva. La Tambora, un abrazo para Aldemar y para toda la gente que nos está viendo conectada ahora. Así es Carolina, vamos a arreglarle un fuerte aplauso a todos los grupos que se han presentado la noche de hoy. Grupo Yokaima de las Aguas de Ibirico en la modalidad de danza interpretando la danza indígena La Chicha. Mientras terminamos de coordinar a nuestro grupo en el escenario, ya se hacen presentes en este escenario dispuesto para las danzas, saludamos a toda la gente. Dice, mil bendiciones para todos ustedes a Tillo de Loba, felicitaciones por su festival, pronto tendremos la oportunidad de ser parte de sus eventos. María Judita, un abrazo grande para ti. Dunile, excelente festival a Tillo, Glenda Ramos, orgullosa de ser costeña, fuerte abrazo desde Bogotá, gente desde Cartagena, desde Valledupar, desde el Magdalena, reportando sintonía a esta hora de la noche. Estamos listos entonces, mi estimado Elvis, hagamos nuevamente la presentación del grupo. Así es, el grupo Yokaima de las Aguas de Ibirico con la modalidad de danza interpretando danza indígena La Chicha. Yokaima de las Aguas de Ibirico con la modalidad de danza indígena La Chicha. La Chicha 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 Mi bolanchito donde lloraban mis penas Yo fui a visitar en el río junto con mis tamboreros Mi bolanchito donde lloraban mis penas Y canté mi bolanchito y así mis penas se fueron Mi bolanchito donde lloraban mis penas Arriba mis tamboreros que vienen la noche buena Mi bolanchito donde lloraban mis penas Pa' esperar el año nuevo con pajarito y guacherna Mi bolanchito donde lloraban mis penas Y la rama que va bailando me dijo que no sabía Oh mi bolanchito donde lloraban mis penas Y miren cómo se menean en la misma picardía Oh mi bolanchito donde lloraban mis penas Ay oh mi bolanchito donde lloraban mis penas O vivo ranchito donde llora para mi pena. Muchas gracias. Apareció en la guayerna como por arte de maría. Si el pueblo hetero se admira por lo bonito que baila. Y se pregunta a la gente quién es la negra coqueta. Que vino a prender el ambiente en esta noche de fiesta. ¿Quién es la negra que baila? Que la negra coqueta. En la noche de guayerna. Apareció aquí en mi tierra. ¿Quién es la negra que baila? Que la negra coqueta. Que la negra coqueta. Apareció aquí en mi tierra. Luce un mollo en su cabeza. Adorna por una flor. Bailando con sutileza. Enamora al bailador. Dibujando una sonrisa. Alegre se le baila. Que la negra coqueta. Que llega, baila y se va. ¿Quién es la negra que baila? Que la negra coqueta. En la noche de guayerna. Apareció aquí en mi tierra. ¿Quién es la negra que baila? Que la negra coqueta. Que la negra coqueta. Apareció aquí en mi tierra. ¿Quién es la negra que baila? Que la negra coqueta. ¿Quién es la negra coqueta. Que la negra coqueta. En la noche de guayerna. Apareció aquí en mi tierra. Que en las noches de Guayernas aparezca aquí en mi tierra Hay quien es la negra que baila Que en las noches de Guayernas aparezca aquí en mi tierra Hay quien es la negra que baila Que en las noches de Guayernas aparezca aquí en mi tierra Muchas gracias Échale Guayernas, compadre ¡Gracias! 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 particular, combina con verneta del negro y blanco, mi pareja me enseñala con la cultivar la semilla del folclor que hoy quiero tanto, por esto bailo con bongo y canto, tambor alegre, cumbia y buyerengue, por esto bailo con bongo y canto, tambor alegre, cumbia y buyerengue. Oiga mi canto, dos tradiciones, así es que duenan alegres mis tambores, oiga mi canto, dos tradiciones, y así es que duenan alegres mis tambores, oiga mi canto, dos tradiciones, y así es que duenan alegres mis tambores, oiga mi canto, dos tradiciones, y así es que duenan alegres mis tambores. El ritmo gozado, la tanga y el galán. ¿Qué será, qué será, de la tanga y el galán, que todo el tiempo en el suelo, señores ustedes lo verán? ¿Qué será, qué será, de la tanga y el galán, que todo el tiempo en el suelo, señores ustedes lo verán? Ay, yo le pregunto a mi abuelo, que si alguna vez me ha visto, yo le pregunto a mi abuelo, que si alguna vez me ha visto, que a la tanga y el galán, un parado en un arbolito, que a la tanga y el galán, un parado en un arbolito. ¿Qué será, qué será, de la tanga y el galán, que todo el tiempo en el suelo, señores ustedes lo verán? Que todo el tiempo en el suelo, señores ustedes lo verán? Ay, yo me puse a investigar y perdíme, desespero, yo me puse a investigar y perdíme, desespero, y todo el tiempo lo veía, señorera, por el suelo, y todo el tiempo lo veía, señorera, por el suelo. ¿Quién será, quién será que la tarde el gasa? Que todo el tiempo en el vuelo, Señor, no se lo verán. La tanga por tu polluelo, ella se ve encima. La tanga por tu polluelo, ella se ve encima. Y yo me le tiro al suelo y le espanto con la camisa. Y yo me le tiro al suelo y le espanto con la camisa. Que será, que será, de la casa y el cara, de todo el tiempo en el suelo, señor, usted no verá. Que será, que será, de la casa y el cara, de todo el tiempo en el suelo, señor, usted no verá. Ay, que será, que será, de la casa y el cara, hay que todo el tiempo en el suelo, señor, usted no verá. Ay, que será, que será, de la casa y el cara, está siempre en el suelo, señor, usted no verá. Quiero decirle algo muy bonito. Y es que estoy maravillada leyendo todos y cada uno de los mensajes a toda la gente que está conectada por el Facebook Live. Los estamos leyendo. Y efectivamente, como dicen por aquí, Jové Martínez dice desde Bogotá, conectadísima. No me he perdido ni un segundo con lo más hermoso de mi tierra, para el folclor. Por favor, nunca dejen que muera esta hermosa tradición. Y con esta transmisión me siento como si fuera una de la primera fila. Y eso es lo que hemos querido hacer. Usted y yo que veíamos aquí un poquito del detrás de cámaras, mi estimado Elvis, ustedes que están aquí con nosotros de manera presencial, no se imaginan la transmisión que estamos llevando hasta los hogares de las personas que están en distintos rincones del mundo, hoy conectadas con Atillo de Loba. Así que qué felicidad es poder mostrarles nuestro talento, nuestra alegría y nuestro folclor. Ok, señores, ya están ubicados en nuestro escenario para mostrarnos lo más bonito de su danza. Ellos son Juventud, Tierra Folclórica de Ciénaga Magdalena, integrada en su mayoría por jóvenes talentos que se abren paso en la danza desde la tierra del Caimán Cienaguero. Se presentará en la modalidad de danza, interpretando precisamente la danza del Caimán Cienaguero, que llega a nadar hasta estas aguas del río Magdalena, aquí en el municipio de Atillo de Loba. Señoras y señores, Juventud, Tierra Folclórica de Ciénaga Magdalena. Tierra Folclórica de Ciénaga Magdalena. Hoy, día de San Sebastián, cumpleaños Tomasita, y ese maldito animal se ha comido a mi hijita. Mi hijita linda, ¿dónde está tu hermana? ¡Esa hermana se la comió, papá! ¡Ay, mi hijita linda, ¿dónde está tu hermana? ¡Ay, mi hijita linda, ¿dónde está tu hermana? ¡Gracias! 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 En el puerto de las Mercedes ¡Gracias! Algo horrible sucedió ¡Gracias! En el puerto de las Mercedes ¡Gracias! Algo horrible sucedió ¡Gracias! Un caimán asolapado A Tomasa se comió ¡Ay, mi hijita! ¿Dónde está tu hermano? ¡Gracias! 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 ¡Ay, mi hijita linda! ¿Dónde está tu hermana? ¡Mijita linda! ¡Dónde está tu hermana! ¡Dónde está tu hermana! ¡Dónde está tu hermana! ¡Ay, mi hijita linda! ¡Dónde está tu hermana! ¡Dónde está tu hermana! Pero la batalla ¡Bien! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Así es señores, ustedes están viendo hoy presentaciones de tambora y danza de nuestros grupos que han llegado no solo del departamento de Bolívar, sino que también han llegado de otros departamentos para engalanarnos con su presencia. Y a todas las personas que continúan conectadas a través de nuestra transmisión en vivo vía Facebook Live, un saludo muy especial desde aquí, desde el municipio de Atillo de Loa, sede oficial del primer festival multicultural de la Tambora. Desde la Gobernación de Bolívar y Cultura y por supuesto desde la Alcaldía de Atillo de Loa, nos complace que hoy ustedes sean nuestros huéspedes de honor desde sus casas. Y por supuesto quienes nos acompañan de manera presencial, nuestros invitados ilustres a esta fiesta. Así que mi estimado Elvis, como debe ser, vamos a presentar el grupo que viene a continuación. Manuelita Ávila en la categoría subveterano con Diego Orozco y Manuelis Moreno y en la categoría veterano con Giancarlos Brito y Ana Judit Acosta, desde el departamento del Cesar. Muy buenas noches, en son de tambora a tambora, un negro. Un negro me dijo negro, siendo más negro que yo, y tiene los dientes blancos porque Dios se condoleó. Un negro me dijo negro, siendo más negro que yo, y tiene los dientes blancos porque Dios se condoleó. Un negro me dijo negro, siendo más negro que yo, y tiene los dientes blancos porque Dios se condoleó. Un negro me dijo negro, siendo más negro que yo, y tiene los dientes blancos porque Dios se condoleó. Ahí estaba tocando yo, y estaba rojo ahí en el parque, un negro me dijo negro, mientras yo tocaba el baque. Un negro me dijo negro, siendo más negro que yo, y tiene los dientes blancos porque Dios se condoleó. Un negro me dijo negro, siendo más negro que yo, y tiene los dientes blancos porque Dios se condoleó. Un negro me dijo negro, siendo más negro que yo, y tiene los dientes blancos porque Dios se condoleó. Un negro me dijo negro, siendo más negro que yo, y tiene los dientes blancos porque Dios se condoleó. Un negro me dijo negro, siendo más negro que yo, y tiene los dientes blancos porque Dios se condoleó. Muchas gracias. En son de Huacherna, bailes cantado. Comienza la noche, comienza la noche, comienza la noche, comienza la noche, comienza la noche. La mora, verroche, huaché, luchante La mora, verroche, huaché, luchante Despierta en el Tamalameque En el olvido imaginada Desde la arena hasta hasta la agua Son cantas diferentes Desde la arena hasta hasta la agua Son cantas diferentes Comienza la noche hasta amanecer Comienza la noche hasta amanecer La mora, verroche, huaché, luchante En son de tambora, tambora, la magdalena No llores, no llores, la magdalena Lloraba, lloraba la magdalena No llores, no llores, la magdalena Lloraba la magdalena en la puerta de la iglesia No llores, no llores, la magdalena Vaya la porra prende, toda la mujer no se desprecian No llores, no llores, la magdalena Lloraba la magdalena en la muerte de su marido No llores, no llores, la magdalena Y en el llanto preguntaba que si el otro había venido No llores, no llores, la magdalena Lloraba la magdalena perdida de un maletín No llores, no llores, la magdalena Ayúdalo a conseguir milagroso San Martín No llores, no llores, la magdalena Lloraba la magdalena porque no le dan café No llores, no llores, la magdalena Ya no llores, magdalena porque te lo van a hacer No llores, no llores, la magdalena No llores, no llores, la magdalena Lloraba, lloraba No llores, no llores, la magdalena Lloraba, lloraba La magdalena Lloraba la magdalena porque no le dan café No llores, no llores, la magdalena Ya no llores, Matalena, porque te lo van a hacer No llores, no llores, la Matalena No llores, no llores, la Matalena Lloraba, lloraba, la Matalena No llores, no llores, la Matalena Lloraba, lloraba, la Matalena En son de berroche, a la lucha Miguel A la lucha, a la lucha Miguel Mi hermana María, mi hermano José Andaba con uno y andaba con tres A la lucha, a la lucha Miguel Andaba con uno y andaba con tres A la lucha, a la lucha Miguel Amor, si estás remorándote A la lucha, a la lucha Miguel Yo canto delante vos A la lucha, a la lucha Miguel Cántame esta mano A la lucha, a la lucha Miguel ¡Suscríbete al canal! ¡A la lucha, la lucha, Miguel! ¡Ajúdenme a los compañeros! ¡A la lucha, la lucha, Miguel! ¡Ayúdenme a responder! ¡A la lucha, la lucha, Mister! ¡Y ahí hacen más Ganga, ベ유�ihat! ¡Para lucha, la lucha, Miguel! Garía de Cascabé ¡A la lucha, la lucha, Miguel! ¡Hermana María! ¡A la haría! ¡ oni a los maravientes! ¡A la lucha, la lucha, Miguel! ¡Handaba con uno y andaba con tres! ¡Hazaré al tested! ¡A la lucha, la lucha, Miguel! ¡Hazaba con uno y andaba con tres! ¡A la lucha, la lucha, Miguel! Bueno, mi estimado Elvis, cada una de las muestras que hemos visto en esta noche de verdad nos ha dejado sorprendidos, qué dura tarea la que tiene el jurado calificador. Y le decía yo desde el principio que esa apuesta que hacemos desde eCultur en cabeza del doctor Iván Sánez Pérez, quien es un abanderado no sólo de la cultura sino de las expresiones que dignifican las manifestaciones culturales de cada una de las regiones de nuestro departamento, es poder lograr esto. Esto que hoy estamos logrando es poder llegar a todos los rincones del mundo donde resuena el departamento de Bolívar, donde resuena hoy la tambora, la danza y eso que con tanto orgullo nos representa. Por eso desde eCultur queremos trabajar por eso, por todos aquellos que hacen e interpretan el arte, la música, la danza y que de verdad con orgullo, con honor y con amor también nos representan a nosotros. Así que ese saludo especial que va desde aquí hasta Cartagena de Indias para el doctor Iván Sánez va cargado de un abrazo grandísimo y un enorme gracias de verdad por permitirnos hoy también estar aquí con su maravillosa gestión. A continuación en el escenario Renacer Cultural del Peñón Bolívar que interpretará a la danza La Piña. Este grupo, dirigido por Vladimir García, ha sido ganador de varios festivales tanto en danzas como tamboras y parejas cumbiamberas durante su trayectoria artística. Ha participado en competencias como el Festival Internacional del Teatro del Caribe en Santa Marta, el Festival Internacional de Danzas en Río Frío, La Noche del Río en Barranquilla, Festival Folclórico de Barranca Breveja, Festival de Tambores y Danzas de San Martín de Loba, Itamalameque, Río Viejo, El Paso, Chimichagua, El Peñón, entre otros. Así que señoras y señores, a unos pequeños grandes artistas recibámoslos con un fuerte aplauso. Son Renacer Cultural del Peñón Bolívar con la danza La Piña. Buenas noches. La danza que le traemos a continuación, la danza La Piña. Una danza elaboreo que dignifica el cultivo que representa en gran parte la economía de nuestro municipio. Con ustedes, el Grupo Renacer Cultural y la danza La Piña. La itina La Piña. La itina La Piña. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Agua. 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 ¡Negro salvo soy! ¡Negro salvo! 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 mucha gente desde Bogotá también conectados, que hermosura nuestro Folclor Junis un abrazo también muy grande para ti de locales de esta tierra llena de cultura tradición y tambores, le damos la bienvenida a este hermoso escenario al grupo de Tambora dirigido por Delmina Muñoz Marchegua de Atillo de Loba Bolívar, que participarán en la categoría subveterano con Joyner Villalobos y de Yanira Banegas fuerte el aplauso son de Tambora Chico le vino Chico le va Chico, or ya hay violeta borraja se va ¡Agua! ¡Agua! Chico le vino Chico le va Chico le va Más de tiempo era yo me bajaba en mi casa ahora como no lo doy he caído en la desgracia Chico le vino Chico le va 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 Ay, chico de vino, y coria y violeta. Ay, chico de vino, y coria y violeta. Ay, chico de vino, y coria y violeta. Son de derroche. Pájaro del monte, pájaro del río, cuando va volando, se le oye el zumbido. Pájaro del río, cuando va volando, se le oye el zumbido. La noche va a llover en la casa de esta salida, cuando juega tu cerebro teniendo la palma encima. Pájaro del río, cuando va volando, se le oye el zumbido. Dijo, ven que va bailando, me dijo que no sabía, mirenlo como se mueve de la misma picaquilla. Pájaro del monte, pájaro del río, cuando va volando, se le oye el zumbido. Dime un trajito de ron, por debajo de la meta, no me lo den por derriba, porque la gente conecta. Pájaro del monte, pájaro del río, cuando va volando, se le oye el zumbido. Pájaro del río, cuando va volando, se le oye el zumbido. Pájaro del monte, pájaro del río, cuando va volando, se le oye el zumbido. Pájaro del monte, pájaro del río, cuando va volando, se le oye el zumbido. Hay tiempo, venga. ¿Pueden cantar más? Tienen cinco minutos. Hay tiempo. Siga, siga, siga. Cinco minutos. Siga, siga. Siga, siga. Siga, siga. Siga, siga. Y bueno, continuamos en esta noche mágica, noche maravillosa. Una noche con el calor de este pueblo de Atillo de Loa, el calor humano que nos ha recibido durante esos días que hemos tenido la oportunidad del equipo de cultur que llegó desde el día miércoles y que hemos tenido de verdad la fortuna de poder trabajar y de conocer un poco más a fondo lo que es la cultura, la alfarería, las danzas y, por supuesto, no solo el calor que nos ha brindado la gente con un abrazo y una gran sonrisa y nos ha permitido sentirnos como en casa. Por eso, por eso, hoy, más que nunca, orgullosa de ser parte del team y, por supuesto, un equipo humano maravilloso que se ha puesto la camiseta, mi estimado Elvis, porque, ojo, montar un evento de esta magnitud y hacerlo de verdad, como hoy estamos presentándolos a ustedes, requiere mucho trabajo, pero sobre todo requiere mucho amor. En el escenario, el grupo Revelación Pocabuy del Banco Magdalena interpretará la danza Cien Pies. Quiero decirle que tuve la oportunidad de ver a este grupo en un festival por aquí, cerquita, casi, cerquita, más o menos, en el municipio de Morales, Bolívar. Los vi también en competencia y nunca había visto el Cien Pies. Esta es mi segunda oportunidad de verlos en el escenario. Así que, señoras y señores, desde el vecino municipio, señores, a ver, aquí estamos, bajo la dirección del maestro Alexander Loaiza, desde la tierra única, donde nació la piragua del maestro José Barros, el Banco Magdalena. Llega el grupo de danza Revelación Pocabuy, que interpretará, como usted bien dijo, la danza El Cien Pies. Danza El Cien Pies, danza animalesca esta, que muestra la gestación de este pequeño animal, fundada por el autor Rafael Aranzales Galván. Figuras como las cuatro coronas, el capullo, la flor, muestran cómo el proceso de gestación de este animalito, cómo el óvulo penetra y nace este nuevo ser, a través de la música. Tiene una variante musical, dada por el mismo autor. Con usted, danza El Cien Pies. Tiene una variante musical, dada por el mismo autor. ¡Oh, vea! ¡Aye, carajo! ¡Aye, carajo! ¡Aye! 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 ¡Gracias! 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 Así que muchas gracias a la gente que está del otro lado a través de sus dispositivos móviles, a través de sus televisores. Muchos conectan el YouTube y el Facebook y nos están viendo a través de su señal, de su televisión, de su computador. ¡Qué maravilla! Así es Carolina. Entonces quiero compartir contigo y todo este público los diferentes mensajes que llegan a esta hora de la noche. Dice por acá Rafael Quiroz Lynch, hermoso festival de La Tambora, gracias a Incultur Bolívar por apoyar esta importante sensación cultural del sur del Bolívar. Saludos desde Cartagena. Dice por acá Isabel Morales, ahora sí se ve como un festival tradicional. Lo bueno se reconoce. ¡Excelente! Más mensajes por acá, desde Valledupar. Dice, ¡qué orgulloso me siento de pertenecer al municipio de Datillo de Loba! Gracias al alcalde Oledis Arias Jiménez por tan importante festival. ¡Que viva la cultura! ¡Que viva la tradición! ¡El folclor colombiano! Cuénteme, cuénteme, ¿quién más nos ha escrito por ahí? ¿Qué más mensajes tiene? Porque sé que hay muchos mensajes y es el momento de poderlos compartir. Reynel Ortiz, desde Puerto Rico. Dice, ¡excelente transmisión, excelente festival! ¡Buena organización! Franco José, desde la capital del país. Saludos, excelente evento, gracias por rescatar nuestras tradiciones. Más mensajes por acá, la gente sigue escribiendo. Desde Ocaña, dice por acá Carlos Ancelotti. ¡Felicitaciones para todos ustedes! Dios les pague y los bendiga y sigan haciendo estos grandes eventos para enriquecer el folclor colombiano. Y el municipio de Datillo de Loba se viste de gala y disfruta de tan importante evento como es el Festival de Tamboras y Danzas. Mi estimado Elvis, el Festival de Tamboras y Danzas que es el marco perfecto para el Festival Multicultural de la Tambora que por primera vez realizamos desde la Gobernación de Bolívar, desde iCultur, en cabeza del doctor Iván Sánez Pérez, que de verdad nos permite hoy decir lo logramos. Porque a pesar de que es nuestra primera noche y que mañana tendremos seguro un día majestuoso y espectacular, entra a este festival a los festivales bolivarenses que con tanto orgullo le mostramos al mundo. Porque es la plataforma y el escenario perfecto para dignificar y visibilizar nuestra cultura. Así es, claro. Es bonito compartir con todo este público. Es la primera vez, luego de tanto tiempo que no se veía, llena la plaza municipal. Estos eventos hay que apoyarlos, hay que quererlos, hay que sentirlos nuestros. Qué bonito cuando viene la familia con su hijo, su papá, su mamá, a disfrutar de este evento. Porque son los semilleros y este festival es el trampolín para que todos ellos demuestren la cultura. Porque la cultura vive y reina en el municipio de Datillo de Loba Bolívar, Caroy. Yo quiero pedirle a toda la gente que está aquí, porque he visto mucha gente tomándose fotografías, que con el numeral Festitambora 2022 puedan etiquetar a Icultur Bolívar. Porque ¿sabe qué? Queremos conservar las memorias desde el ojo, desde el corazón de cada uno de los participantes como testigos. No quiero estar, no quiero estar en la piel de nuestro jurado calificado. Prefiero estar en la piel de nuestros artistas que ya están listos en el escenario. Y ahora desde el vecino municipio de San Martín de Loba y bajo la dirección de Yesid, Eduardo Camelo llegan cargados de las ganas y el color y que radia la tambora, el grupo de tambora, raza y folclor que se prepara en la categoría subveterano con Iránis Villalobos y Elvis Soto. El son de tambora, tambora, negrito calla allá. Negrito calla allá, con su calla mbembe. Negrito calla allá, negrito calla allá, con su calla mbembe. Mi grito calla ya, calla me Compañero con tu baile, tu baile no lo sé Mi grito calla ya, calla me Yo vine por ayudarte, primero quiero aprender Mi grito calla ya, calla me Mi grito calla ya, calla me Ay mi grito calla ya, calla me Ya le juro ese tambor, ya no me rompé Mi grito calla ya, calla me Si el dueño pregunta, le dile que yo te mandé Mi grito calla ya, calla me Ay mi grito calla ya, calla me En son de berroche, vení muchacha Vení muchacha, tu mamá te llama Vení muchacha, tu mamá te llama Ay vení muchacha, tu mamá te llama Aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy Si me das licencia cállol, si no me la dan me voy Y me das licencia cállol, si no me la dan me voy Vení muchacha, tu mamá te llama Ay vení muchacha, tu mamá te llama ¡Vení muchacha! ¡Vení muchacha! ¡Vení muchacha! Este baile ya se acabó, este baile ya se acabó, este grupo tan chiste que desata y colchón, este grupo tan chiste que desata y colchón. ¡Vení muchachas! ¡Mamá te llama! Muchas gracias. ¡Mamá te llama! 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 ¡Mamá! ¡Mamá te llama! 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 Gracias por ver el video 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 Yo te canto Yo te canto Guataqui 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 En la parte interna, no tengo retorno. Le, 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 que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Le, 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 que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Qué bonito canta el toque cuando está en su lavadero, más bonito canto yo, cuando tengo amor de nuevo. Le, 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 que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Anoche yo tuve un sueño y en el sueño pareció que tu boquita besaba y en tu brazo dormí yo. Le, 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 que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Por aquí me voy metiendo, 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 como ray de cañaguate. Sabiendo que era maluca, para que me enamoraste. Le, 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 que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Anoche yo tuve un sueño y en el sueño parecía que tu boquita besaba y en tu brazo me dormía. Le, 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 que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Por aquí me voy metiendo, como ray de cañaguate. Sabiendo que era maluca, para que me enamoraste. Le, 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 que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Dame un traguito de ron por debajo de la mesa, no me lo des por encima, después la gente conversa. Le, 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 que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Arriba caimán coloso que vando, niña nadando. Alcánzatela si puede, para comértela cuando. Le, 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 que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue. Ella se fue la mangueleña, corocito de mangue. Muchas gracias, gracias, gracias. Quiero darle las gracias a la gobernación de Bolívar, a Icultur y al señor Iván Zayn, por permitirnos llegar a este escenario en esta noche de tamboras y danza de nuestro río Magdalena, que tanto yo le hago difusión a cualquier lugar del mundo que yo piso. Muchas gracias. Cuando vino Mr. Beca, compañía de Mr. Morgan, cantidad de oro sacaron y lo va quedó en la olla. La mina de los lobanos, la mina de los lobanos, la mina de los lobanos. Ahí dejaron el apique con todos sus travesaños, empapados de alquitrán que duraron muchos años. La mina de los lobanos, la mina de los lobanos, la mina de los lobanos. Allá en la punta del trébol, donde estaban los algarrobos, quedaron los sojabones, donde sacaron el oro. La mina de los lobanos, la mina de los lobanos, la mina de los lobanos. Esta mina poderosa está toda perforada. La mina de los lobanos, la mina de los lobanos, la mina de los lobanos. Esta mina poderosa ha tenido varios dueños, explotada por los extranjeros y ahora por los antioqueños. La mina de los lobanos, la mina de los lobanos, la mina de los lobanos. Los lobanos esperamos que nos hagan el regalo. La mina de los lobanos, se han hecho los indiferentes y el oro se lo han llevado. La mina de los lobanos, la mina de los lobanos, la mina de los lobanos. Ahora en el año noventa acabarán con todo el oro. Nos dejarán y las espirlas y se acabó nuestro tesoro. La mina de los lobanos, la mina de los lobanos, la mina de los lobanos. Gracias. Muchas gracias. Es una queja que hago a través de esta canción por toda la explotación minera que se ha realizado en nuestra región, causando un daño ambiental. Y esta canción fue hecha por mi papá Cayetano Camargo. Hace muchos años y venimos en este trabajo. Un grito de inconformidad por todo lo que pasa en nuestra región, por esa explotación minera y por la contaminación ambiental. Ahí viene la luna hermosa, con su lucera en compañía. Lo triste es que queda un hombre, cuando la mujer la engaña. Ahí viene la luna hermosa, alumbrando el paliza. Lo triste es que queda un hombre, cuando no tiene que edad. Hay cuando, Barranquilla, Tolera, Cartagena, Bogotá. Barranquilla, Tolera, Cartagena, Bogotá. ¿Y cuándo será ese cuándo? Hay cuando, ¿y cuándo será ese día? Hay cuando, que la niña mercedita. Hay cuando, no amanezca paría. Hay cuando, mirala que huye el agua. Hay cuando, dale vuelve al payandés. Hay cuando, el hombre que te olvidaré. Hay cuando, dale duro con el pie. Hay cuando, Barranquilla, Tolera, Cartagena, Bogotá. Barranquilla, Tolera, Cartagena, Bogotá. Hay cuando, ¿y cuándo será ese cuándo? Hay cuando, ¿y cuándo será ese día? Hay cuando, que la niña mercedita. Hay cuando, no amanezca paría. Hay cuando, mirala que huye el agua. Hay cuando, dale vuelve al taronjil. Hay cuando, el hombre que te olvidaré. Hay cuando, dale un golpe en la nariz. Hay cuando, Barranquilla, Tolera, Cartagena, Bogotá. Barranquilla, Tolera, Cartagena, Bogotá. Hay viene la luna hermosa. Hay cuando, con su luz ser en compañía. Hay cuando, lo triste es que queda un hombre. Hay cuando, cuando la mujer le engaña. Hay cuando, ahí viene la luna hermosa. Hay cuando, alumbra del paliza. Hay cuando, lo triste es que queda un hombre. Hay cuando, cuando no tiene que dar. Hay cuando, Barranquilla, Tolera, Cartagena, Bogotá. Barranquilla, Tolera, Cartagena, Bogotá. Ay cuando será ese cuando, ay cuando será ese día, ay cuando, que la niña mercedita, ay cuando, no amanecaparía, ay cuando, tira la cabulla al agua, ay cuando, dale Walter Payende, ay cuando, el hombre que te olvidare, ay cuando, dale duro con el pie, ay cuando, cuando la perica quiere, ay cuando, que el perico vaya a misa, ay cuando, se levanta bien temprano, ay cuando, y le plancha la camisa, ay cuando, barranquilla, ay cuando, cartagena, barranquilla, cartagena, san martín, muchas gracias, gracias. En esta noche de tambora, que es maravillosa, muy maravillosa estar a las orillas del río Magdalena, gozando de los aires de tambora, de la huacherna, chandé y berroche. Ay abuelos, lo recuerdo, lo recuerdo con gran pesar, el golpe de sus tambores, el alma me hace temblar. Recuerdo aquella mañana, recuerdo de noche y día, recuerdo aquellos tambores con nostalgia y alegría, recuerdo aquellos tiempos cuando me iba a cosechar, mi padre sembraba yuca y yo la va a ver la quebrada. Recuerdo aquella mañana, recuerdo de noche y día, recuerdo aquellos tambores con nostalgia y alegría. Estos tiempos inolvidables, ya no volverán jamás, ni la peca en el caño, ni la leche en el corral. Recuerdo aquella mañana, recuerdo de noche y día, recuerdo aquellos tambores con nostalgia y alegría. Recuerdo aquella mañana, recuerdo aquellos tambores con nostalgia y alegría. Cuando caía la mañana, que contenta me sentía, que contenta me sentía, oye el grito de mamá. Recuerdo aquella mañana, recuerdo de noche y día, recuerdo aquellos tambores con nostalgia y alegría. Cantemos como mi abuelo, bailemos como él lo hacía, con repique de tambores y con mucha picardía. Cantemos como mi abuelo, bailemos como él lo hacía, con repique de tambores y con mucha picardía. Recuerdo aquella mañana, recuerdo de noche y día, recuerdo aquellos tambores con nostalgia y alegría. Recuerdo aquella mañana, recuerdo aquellos tambores con nostalgia y alegría. Recuerdo aquella mañana, recuerdo de noche y día, recuerdo aquellos tambores con nostalgia y alegría. Recuerdo aquella mañana, recuerdo aquellos tambores con nostalgia y alegría. Recuerdo aquella mañana, recuerdo aquellos tambores con nostalgia y alegría. Recuerdo aquella mañana, recuerdo aquellos tambores con nostalgia y alegría. Recuerdo aquella mañana, recuerdo de noche y día, recuerdo aquellos tambores con nostalgia y alegría. Ay, abuelos, lo recuerdo, lo recuerdo con gran pesar. El golpe de sus tambores, el alma me hace temblar. Gracias. Muchas gracias. La iguana como era fina usa camisa de muselina. La iguana como era basta, usa zapato y no se le gasta. Corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Cuando cruza los caminos ella va mirando de medio lado, evitando que los muchachos ahí la lleven para el mercado. Corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Cuando camina mueve las patas, cuando camina mueve las patas, con aire yo coqueteo. Que no lo tiene mujer ni cara, corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Cuando la tardecita ella camina, cuando la silpan se queda quieta, se coloca el maldito lazo. Corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Mueve las manos, mueve los ojos, mueve la cintura, como gozamos. Corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Mueve los ojos, mueve los ojos, mueve las manos, mueve la cintura, como gozamos. Corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Corre, iguana, corre, 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 porque si no corre, me van a hacer viste. Muchas gracias. 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 La última. El pan de Caracas, el pan de Caracas. El pan de Caracas. Abuelita Ay rimi, mi mi, 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 Tiendeme la esterita, al punto de la mañanita Tiendeme el colchón, al punto de la oración Tiendeme la almohada, al punto de la madrugada ¿Qué comiste vos? Sopita de arroz Revuelta con plátano asado Revuelta con plátano asado Revuelta con plátano asado Hasta en otra oportunidad Que mi Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los guarde El Pante Caraca, el Pante Caraca La maestra Martina Camargo Hoy nos ha engalanado con su presencia Un aplauso muy grande para ella Porque nos representa ante el mundo con honor y con amor Muchas gracias maestra Martina Es un honor para nosotros tenerla en este escenario Y escuchar su melodiosa y talentosa voz En medio de esta gran muestra cultural Mi querido Elvis, poco a poco vamos llegando al final de esta primera noche Pero ojo, tenemos un invitado más Una gran sorpresa musical para esta noche Donde el talento es el verdadero protagonista Pero antes, mientras adecuamos el escenario para este maravilloso talento bolivarense Yo quiero que usted nos invite a todas las actividades que tenemos mañana El día de mañana a las 9 en punto Vamos a realizar muestras de danza Y atentos porque vamos a dar el veredicto de los calificados En esta versión número 21 En lugar, la caseta municipal Todos cordialmente invitados Para toda la gente que viene de diferentes partes del país A gozar y a disfrutar de este importante festival En este marco muy bonito que es el número 21 Voy a hacer esto en tiempo real Voy a buscar cómo va nuestra transmisión Vía Facebook Live Para aprovechar y saludar a todas las personas Más de 390 veces han compartido esta transmisión 845 mensajes me aparecen en este momento Y de verdad yo quisiera Antes de cerrar esta noche mágica Esta noche maravillosa Porque lo vamos a hacer al son de la cumbia Al son del vallenato Al son del talento Mejor dicho no le voy a decir más nada Porque si hay algo que a mí me encanta Es poder ver al artista que viene a continuación en tarima Entonces me voy a quedar hasta el final Nunca hago eso, ¿no? Nunca me quedo hasta el final Hoy me voy a quedar hasta el final Mire, qué orgullosa me siento de ustedes Mis pelados, juventud, tierra Y representando lo mejor de Ciénaga Magdalena También muchos mensajes para los grupos Felicitaciones, magnífico evento cultural Desde la Jagua de Ibirico, César Atillo de Loba, felicitaciones Todo muy hermoso Grupo Renacer del Peñón Aquí les mandan también un abrazo muy grande A todos ustedes Muchos más mensajes Qué bendición estar ahí Que viva la tambora Se lucen con mucho brillo Está de fiesta mi folclor Gracias Atillo de Loba Qué grata presentación Aquí le tengo más mensajes Oiga, mire, desde España También nos están viendo Mire lo que nos dicen aquí Resuena Bolívar, Cartagena Y nuestras tamboras Felicidades Hermoso Excelente Cantadora Martina Saludos desde Barranca Bermeja Miren Lo mejor que tiene nuestro departamento Su riqueza cultural Mire, desde la perla del canal Del Dique San Cristóbal Qué hermoso nuestro folclor Ay, qué lindo Muchas gracias a Vanessa Lobo por sus mensajes De verdad Gracias por la invitación A Río Viejo Bolívar No he estado en Río Viejo tampoco ¿Ya está casi? Ya estoy casi Oiga, también aprovechemos Para darle gracias A toda la gente Que nos ha apoyado Y por supuesto Ha contribuido Con este maravilloso evento Que ha estado Con su granito de arena A nuestros queridos amigos El grupo cultural De la alcaldía municipal De Atillo de Loba En cabeza del alcalde Oledis Arias Jiménez Yarson García Fontalbo Y Iván Rangel Para ellos Un abrazo fuerte Oiga, qué tal Le pareció el desfile De esta tarde Me encantó el desfile Ver a los chicos A todas las agrupaciones Bailando Gozando Disfrutando Pensando de verdad En lo importante Que es dignificar Nuestra cultura Nuestras danzas Y nuestro folclor Lo disfruté Hice el recorrido Quiero decirle Mi estimado Elvis Hice el recorrido Y estoy lista Para las actividades De mañana Por eso también Quiero saludar A toda la gente Que se ha conectado Con nosotros A través De Sur TV Canal del Sur De Bolívar Y nos ven en Santa Rosa del Sur En Simití En San Pablo En Cantagallo Y por supuesto En una tierra Que quiero mucho El municipio de Morales Qué alegría También quiero agradecer A Supergiros Que nos ha acompañado En este proceso Pero especialmente De verdad Desde la gobernación De Bolívar El Instituto de Cultura Y Turismo De Bolívar Y Cultura En cabeza Del doctor Iván Sánez Pérez También en nombre De nuestro gobernador El doctor Vicente Blelescaf Y el maravilloso equipo Que conforma El Bolívar Primero Hoy para nosotros Es un gran orgullo Estar aquí Por eso señor alcalde Muchísimas gracias Por recibirnos En esta Que desde ahora También es nuestra casa La casa de y cultura Y de la cultura bolivarense Estoy feliz Feliz Y qué bonito Y bonito también Compartir con usted Es escenario Gracias a todas Las personas Que hicieron posible esto De verdad que me siento contento Estar en este maravilloso Marco del festival La gente quiere disfrutar Quiere vivir la tambora Las tradiciones Hoy se vio reflejada Con los cuatro aires Tambora Guacherna Chande y Berroche Fue la muestra De todos los grupos Que hacen parte De este bonito festival Y primer festival Multicultural De la tambora Mi estimado Elvis Será el primero Seguramente de muchos Y ojalá Tengamos el gusto Me uno a sus palabras De poder compartir Es escenario Le decía yo A Elvis Antes de comenzar Que cuando Uno se para aquí Frente a ustedes Del público Que merece todo el respeto Y el amor del mundo Se convierte en un matrimonio Perfecto Por eso hoy Con todo el amor Hemos trabajado Por y para todos ustedes Para mostrarle al mundo Que en Atillo de Loba No solo hay un gran talento Sino que hoy Queremos mostrarle al mundo Que la tambora Suena y resuena No solo en Bolívar Sino en el mundo entero Asimismo Quiero agradecer De manera especial A este maravilloso Equipo de producción Que ha hecho posible Que este escenario Se vista de fiesta Y al team Ycultur Que ha trabajado Incansablemente No solo por comunicarles A todos lo que está pasando Sino por cuidar Cada detalle A los padrinos Y madrinas Asimismo A todos los chicos Que nos han servido De guías En el municipio Y a todos y cada uno Que con una sonrisa Nos han recibido En las calles De Atillo de Loba Para hacernos sentir Como en casa Sabía usted Que Atillo de Loba Es uno de los municipios Que siempre se ha caracterizado Por recibir A todos esos foráneos Con ese cariño Y ese calor humano Que siempre presenta Para con ellos Y en esa vez No va a ser la excepción Quiero que se sienta en casa Que disfrute Que viva el folclor colombiano Y más que todo Este festival de tambora Carolina Mañana ¿Qué horas es que debo estar? A las 9 de la mañana Debo estar en la caseta Y allí ¿Qué voy a ver? Voy a seguir viendo danzas Voy a ver las competencias Voy a ver la tambora Voy a escuchar De verdad Esa identidad sonora Que nos representa Eso sí El trabajo del jurado es duro Mañana les diremos Quienes pasan A esa final Y que compartiremos Con ustedes Al final de la noche Los ganadores Y una gran sorpresa musical Que traemos Para el día de mañana Esto de verdad Apenas comienza Y hemos sentido Que esta noche Ha sido majestuosa Y maravillosa Vendremos también A ver alfarería Estaremos compartiendo Con ustedes Todas las competencias Pero en la noche Nuevamente nos vestiremos De gala y de fiesta Para mostrar Que con tanto amor Se bajará el telón Así es De esta vigésima primera versión Del festival de tamboras y danzas Y de la primera versión Del festival multicultural De la tambora Queremos entonces Darle bienvenida A todas las personas Que nos honran Con su presencia Que llegan De diferentes partes Del país A vivir y a gozar Esta cultura Esta cultura Que nos representa A nivel nacional Y por supuesto A nivel mundial Quería decirle a usted Que tenemos Tres baluartes Cumercindo Valencia Gil Diluvina Muñoz Barrios Nuevo Y otro que está por ahí Nuestro querido Enrique Jiménez Valencia Que nos han representado Y llevando Este maravilloso Folclor A lo más alto De la cúspide Y que bonito Tenerlos aquí Conversar Y participar con ellos En este majestuoso escenario Es que realmente Son los tesoros Que identifican Un territorio Nuestros maestros La cultura viva El legado Y precisamente Hablando de legado Quien viene a continuación Tiene sobre sus hombros Un legado Increíble Preparamos el escenario Para que ese legado Suene Y resuene Así que quiero También aprovechar Mi estimado Elvis Para pedirle A toda la gente Que no solamente Las fotos que haya tomado En esta noche Los videos Que haya tomado Esta noche Con su celular Si trajo su cámara Y el día de mañana En cada rincón De Atillo de Loba Los comparta Con nosotros Etiquetando Las redes sociales De Icultur El Instituto de Cultura Y Turismo De Bolívar Tanto en Facebook Como en Instagram O en Twitter Y también Nos comparta Con el numeral Festi Tambora 2022 Es la manera Que tenemos De recopilar Todas las memorias Y de mostrarles A todos ustedes De verdad Así como están viendo En las redes sociales Yo los invito A que vean En las redes sociales Yo los invito A que vean En las redes sociales Cultural colombiana Calma Calma pueblo Es sorpresa 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 Que bonito Que bonito Compartir con todos Ustedes En esta noche Espectacular Una noche Magnífica Una noche Mágica Donde todos Ustedes Comparten Y disfrutan De esta Majestuosa Cultura Cuatro aires Que nos identifican Y nos representan A nivel nacional Como lo dije Anteriormente Tambora Chande Guacherna Y Berroche Oiga He aprendido Mucho En este Primer viaje A Tillo de Loba He aprendido Mucho De la Tambora Me ha encantado Verlos en el escenario No había tenido La oportunidad De ver tantos grupos De Tambora Y tantos grupos De danza En algunos Festivales En los que he tenido La oportunidad De estar Pero de verdad Cómo se conjuga La magia Con la tradición Con el folclor Con la identidad Pero sobre todo Con el orgullo De representar Un territorio Cada grupo Que se ha parado acá En este escenario Representa su tierra Su territorio Y por eso Con tanto orgullo Hoy hemos recibido Los aplausos De este maravilloso Público Que nos acompaña Porque además Se ha formado Una fiesta Alrededor De todo lo que aquí Está sucediendo Así es Carolina Se nota Se nota A Leguas Que le encanta Mucho La Tambora Se vino con un vestido Que representa Este maravilloso Folclor colombiano Será que mañana La podemos ver a usted Bailando una Tambora Hay una canción Que es representativa Balatillo Que se llama La Pava Echada ¿Está dispuesta A usted A hacer esa presentación? Yo le tengo otra pava Pero esa se la suelta Ahorita más Por aquí Ahorita en un momento Listo, listo No, seguro Claro En la mañana Estaré Estaré viendo Y aprendiendo ¿Por qué no? Si estuve en Talaiguanuevo Bolívar Y bailé con las farotas ¿Por qué no? Voy a aprender A bailar Tambora Seguro que sí También voy a estar Mañana usted puede Hacer su presentación En la caseta municipal La cita Buena de concurso Me declara el jurado Pero le cuento Mi querido Elvis Que poco a poco Vamos llegando Al final De este primer día De nuestro festival Multicultural De la Tambora Y por eso Hemos querido traer A dos artistas Muy grandes Ya vimos a la gran Martina Camargo La voz Ancestral De la Tambora Que nos ha engalanado Este escenario Y nos ha vestido De fiesta Ahora Yo los voy a invitar A todos A levantarse Esas sillas Yo los voy a invitar A todos A disfrutar A cantar A bailar Porque no Si usted tiene Su pareja allá al lado Baile, disfrute, cante Pero sobre todo Viva esta experiencia Porque lo que viene A continuación Es un viaje musical Es una experiencia Y como para ir Adelantándoles un poco Nos ha representado En los mejores escenarios Del mundo Nuestra cumbia Colombiana Bolivarense Nacida en el corazón De los Montes de María Ahí voy Poco a poco Les voy contando Sobre nuestro artista Que viene a continuación Estamos disponiendo Señores El escenario Para todos ustedes Ustedes no saben De verdad Lo difícil que es Estar aquí Detrás de un equipo De producción Para poder estar A tono Con lo que ustedes Merecen ver Que es un espectáculo De primer nivel Entonces voy a dejarlos Señores Un pequeño Videoclip De los promos Que hemos preparado Para ustedes En el marco De este festival Multicultural De la tambora Y en contados segundos Estaremos haciendo La presentación De nuestro último Artista invitado En la noche Prepárate para disfrutar De la versión 21 Del festival De tamboras Y danzas Y del primer festival Multicultural De la tambora Los días 23 y 24 de julio El municipio De Atillo de Loba Se viste de cultura Música Y tradición Para visibilizar La tambora Como expresión Representativa Del departamento De Bolívar Resuena la tambora En Festi Tambora 2022 Por el rescate De nuestro folclore Queremos extender La invitación Para el día De mañana A las 9 9 de la mañana En la caseta Municipal Allá estaremos Realizando muestras De danzas Y por supuesto A todos los grupos Presentación de danzas Las danzas Las vimos hoy Hoy vimos Todas las danzas Mañana conoceremos Por supuesto Nuestros ganadores Exacto Las calificaciones Mañana veremos Canción inédita Y veremos Algunas parejas También de tambora Infantil Y también infantil Y juvenil Exacto Porque vimos Veteranos Y subveteranos Entonces sería Juvenil Y también Vamos a ver Vamos a ver tambora Señor Usted a que vino Usted vive aquí Yo a que vine A ver tambora Entonces mañana Veremos tambora A las 9 En la caseta Vean como se va Vistiendo poco a poco Esto de fiesta Ya veamos Ya veamos el escenario Para que todos ustedes Vibren y gocen De esa maravillosa Muestra cultural En el marco De las fiestas patronales 2022 En honor a San Joaquín Y Santa Ana Que tal le ha parecido El municipio de Atillo Carol Ay me ha encantado Como la han tratado Me han tratado Como en casa De verdad Me han consentido Muchísimo Me he tomado Muchas fotos Con muchas personas Estuve en Juana Sánchez Le conté Ya me contó Y se al pared Que mas quiere Que mas quiere Por favor Me compre un sombrero Maravilloso He recorrido el municipio Así que señoras y señores De verdad Que me siento Realmente en casa Por eso Señores Quiero decirles Algo muy especial Y es que nosotros Desde este escenario Maravilloso Nos vamos a encontrar Mañana Justamente A las 7 de la noche Para compartir Con ustedes Lo que será Nuestro segundo Día de festival Vamos a ver Un saludo muy especial También a toda la gente Que está conectada Con nosotros Desde la Florida Para Miriam y Rubén Desde la Florida Miren Que chévere Desde el Carmen de Bolívar Desde el Salado Para Niza Un abrazo también Y a el doctor Enrique del Río Conectado con esa transmisión A esta hora De la noche Señores Los saludos No paran Tenemos muchísima gente Conectada con nosotros Viendo esta transmisión Así que Quiero contarles Que usted y yo Mi estimado Elvis Ahora nos vamos a bailar Nos vamos a disfrutar Y nos vamos a gozar De esta Maravillosa noche Es un artista Que particularmente Admiro mucho No solo por su gran talento Sino por ser El heredero De una tradición De cumbia Folclor Vallenato Y sabrosura tropical Desde el corazón De los Montes de María Desde el municipio De San Jacinto Bolívar Llega a este escenario El heredero De la cumbia El mismo que ha seguido Los pasos de su abuelo Andrés Landero Y que hoy es considerado Como un nuevo juglar Y para nosotros Los bolivarenses Un embajador De Bolívar y Colombia Ante el mundo entero Con un gran aplauso Señores Ayúdenme Recibamos Al heredero De la cumbia Jason Landero Al heredero De la cumbia De la cumbia Buenas noches Antillo de Loba Buenas noches Buenas noches Buenas noches Feliz de estar en esta tierra Que apoyan La tradición De Bolívar Esa música Encentral de la tambora Venimos desde los Montes de María Precisamente con esa ancestralidad De la cumbia Para todos ustedes Que viva nuestro folclor colombiano 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 Ella no es negra Ella no es negra y morena Como son todas las de mi tierra En su cintura se meca Los remolinos Sobre la arena Que viva nuestro folclor colombiano 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 Cántale Antonio Fernández Para que sepan que gaita El canto son mi campo Cántale Antonio Fernández Para que sepan que gaita El canto son mi campo Que pique esa guachara Que le haga cosquillas Sobre su calle Y se deja de la esperma Sobre la rueda Que deja el baile San Jacintero recuerda Los bailes dobles De tus abuelos Los que bailaron la gaita Y dejaron huellas Sobre tu suelo Sonido en central Compadre Iván Sáenz Este es tu cumbia Desde los montes de María ¡Vamos! 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 San Asimpero recuerda los bailes nobles de tus abuelos Los que bailaron la gaita y dejaron huellas sobre tu suelo San Asimpero recuerda los bailes nobles de tus abuelos Los que bailaron la gaita y dejaron huellas sobre tu suelo Desde los Montes de María para todos ustedes Gracias, gracias Astillo de Loba Desde San Jacinto Bolívar La tierra de la maca grande La cumbia Claro que si maestro y esa música de acordeón que identifica a nuestro Bolívar grande también Composición del maestro Adolfo Pacheco, ese gran jugular nuestro Una leyenda viva de nuestro folclor Para ustedes Compadre Ramón Compadre Ramón Te hago la visita pa' que me acepte la invitación Quiero con afecto llevar al valle un cobre de plata Una bella serena con música de acordeón Una bella serena con música de acordeón Con notacito folclor de la tierra de la maca Con notacito folclor de la tierra de la maca Una bella serena con música de acordeón Y conseguiré, y conseguiré a un indio faroto en su vieja Gaita que solo cuenta Historia sagrada de antepasado Recuerdo esconder Pa' que hermosa vente con él Y se diga cuando ven Pa' que hermosa vente con él Y se diga cuando ven Que también tiene leyenda Cuál es la de Francisco el hombre Que también tiene leyenda Cuál es la de Francisco el hombre Y se diga cuando ven Y se diga cuando ven Y conseguiré Y conseguiré A un indio paroto y su vieja gaita Que solo cuenta Historia sagrada de antepasado Recuerdo esconder Pa' que hermosa vente con él Y se diga cuando ven Pa' que hermosa vente con él Y se diga cuando ven Que también tiene leyenda Cuál es la de Francisco el hombre Que también tiene leyenda Cuál es la de Francisco el hombre Y se diga cuando ven Y se diga cuando ven No, 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 no. la tierra de la cumbia la cumbia es ese ritmo que nos identifica ante el mundo porque la cumbia es la madre de nuestro folclore colombiano ese ritmo sabroso que nos pone a gozar a bailar en San Jacinto en esta hermosa noche este público maravilloso que tiene Atillo de Loba un público que nos hace estremecer porque la cumbia es lo que nos identifica que viva Colombia y que viva la cumbia esta tierra nuestra de Bolívar y esta música de las riberas que viene de esos campesinos nuestros esta canción fue nominada a los Grammy Latinos 2020 que tuve el honor de grabar al lado de mis hermanos los gaiteros de San Jacinto para ustedes campesinos y marrón maestro Rafael Castro Grammy Latino 2007 un aplauso para el cantante de los gaiteros de San Jacinto un honor maestro siempre tenerlo a mi lado pero ya saben que supongamos la actriz personal que se niños que se decepcionen a ellos arraste local en la campesina sino si marrón, que vienes de la montaña, gabrando con tu sudor, tu tierra con la esperanza, que alímpiate en la parcela, cual la semilla también te nazca, si la caba llueve de buena, si cae la lluvia, fiesta en la plaza. ¡Ah! ¡Vete a la pez en lo que te ha! ¡Vete a la pez en lo que te ha! ¡Eh, aja! Música La primavera fue buena, el verano ya se ha ido Yo voy con café y panela, monta en mi burro mojino A recoger la coseta, vaca y tomasa se van conmigo Agarre la bollera que ya voy a vender mi cultivo Música Que repiquen esos sueros compa Para que muevan las caderas las cumbiameras Vamos con la palmita Diciembre que está muy cerca, ya vienen las navidades Y los hijos míos que esperan que lleguen muchos detalles En esta fiesta bonita voy a reunir todas mis amistades Con rojo con mi gallo, me va bailando, ya no hay quien me pare Música 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 Baila la conmigo, bailando, ya no hay quien me pare Y el andero fue la canta Baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia Que viva la cumbia y nuestros campesinos de Colombia Gracias, gracias Bueno, queremos darle gracias a las autoridades y las instituciones que han hecho posible esto hoy Este gran festival de la tambora Música Como hago para olvidarla si no la había no he podido Música Si la quiero, coge la alma, porque me va a hacer lo mío Porque que quiero, no me quedo Dice que es un barrané Además de eso, su mujer es La quiere, es un hombre, su mujer Hombre, no lo puede encontrar Hombre, no lo puede encontrar Hombre, no lo puede encontrar Camarón, Camarón, Camarón Camarón, Camarón Camarón, Camarón Camarón, Camarón Camarón, Camarón Música Arriba, arriba, un dulce Una donita, una donita Música Música Soy buen padre y soy buen niño, ¿por qué le pasa esto a mí? Yo no soco este dolor, dañabando mi corazón, me di mi niña por favor, me quiera y que me dé su amor, me quiera si me va a querer, me quiera si me va a dejar, me quiera si me va a querer, me quiera si me va a dejar, me quiera, me quiera, me quiera si me va a querer, me quiera, me quiera, me quiera, me quiera, me quiera. Me quiera si me va a querer, me quiera, me quiera, me quiera, me quiera, me quiera, me quiera. ¡Vamos, Jason! ¡Vamos a que se le pase! ¡Vamos a hacerle un beso a Guillermo Lava! ¡En 10! ¡1! ¡1! ¡Vamos a hacerle un beso a Guillermo Lava! ¡Vamos a hacerle un beso a Guillermo Lava! ¡Vamos a hacerle un beso a Guillermo Lava! Con otra nominación Voy de nación en nación Con este canto genuino Siempre expresando en mi trino La paz que el planeta espera Y en cada hora cumbia en vera Les entrego mi cantar Por eso en todo lugar Voy llevando la bandera Esa es maestro, nuestra bandera De ese bolívar grande De nuestra cumbia, de ese folclor De esas ruedas de cumbia De esas ruedas de gaita El año pasado tuvimos la oportunidad De estar en una gira por Dubái Y regresamos a Europa Y en España nació esta fusión Compadre Luis Alfaro De ese fragmento De esa música española con cumbia ¿Qué dice hermano? ¡Vamos! 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 Yo en una rue de cumbia, yo en una rue de cumbia nos amoramos una muchacha Yo en una rue de cumbia, yo en una rue de cumbia nos amoramos una muchacha Entonces que a mí se me acabó el dinero Te pude con peñatas la barca Después que a mí se me acabó el dinero Te pude con peñatas la barca Por andarte enamorado, por andarte enamorado Se fueron mis compañeros Por andarte enamorado, por andarte enamorado Se fueron mis compañeros Yo me quedé sin plata y sin un grado Y entonces tuve que peñar el sombrero Yo me quedé sin plata y sin un grado Y entonces tuve que peñar el sombrero ¡Bienvenido! 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 ¿Qué pasó en una rueda de cumbia, maestro? ¡Bienvenido! 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 Esa pava con gona viene, ya viene Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Para la vieja los viejos, para la muchacha yo La vieja me dio un beso, que me supo a tu cara Una vieja me dio un beso, que me supo a tu cara Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha 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 Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué será Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué será La mujer sin pollerín, se le ve una claridad La mujer sin pollerín, se le ve una claridad Vamos a mover esa cadera Bailen, bailen, bailen mujeres Las muchachitas de ahora piden dos tijas y penetas Las muchachitas de ahora piden dos tijas y penetas Y le mientan la batalla, la se ferma la coleta Y le mientan la batalla, la se ferma la coleta Camisola, 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 camisola Camisola, 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 camisola aquí, aquí, allá Camisola, aquí, aquí, allá Camisola, aquí, aquí, allá ¡Que repiquen esos cueros, Gabriel Torregrosa! Bueno, vamos a hacer un jueguito, vamos a hacer un jueguito Vamos, vamos, vamos Así que se va Ok, mi gente ¡Vamos! ¡Papá! ¡Que suena Cartagena! 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 El niñito está llorando, mamita ya lo caqué Entonces ¿qué estás buscando? Este le coba, este le coba 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 para barrer A rato te estoy llamando, a mí yo le contesté A rato te estoy llamando, a mí yo le contesté Entonces ¿qué andas buscando? Este le coba, este le coba 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 Esto va para barrer Este le coba, este le coba Esto va para barrer Este le coba, este le coba ¡Así se baila, así se baila! ¡Eso sí! ¡Que viva este Hijo de Loma! Esa gente, querida. Esa gente. Que se goce esta fiesta, este era el festival. Porque esa es Colombia. Nuestra música, lo que nos identifica en este mundo. Bueno, maestro, y como dice usted, el enfermo, hay que dar la medicina. Esta canción inmortal del maestro, ese grande que está en el cielo, hoy quiero que le demos gracias a Dios por la vida, por la salud. Que nos cuide a todos, que nos bendiga. Nuestra misericordia siempre se la debemos a Él. Y ahí en el cielo está Andrés Landero escuchando estas notas que dejó inmortalizadas de ese canto de las aves de los Montes de María. Una tarde en la montaña, oí cantar el torcobao. Una tarde en la montaña, oí cantar el torcobao. Viviste yendo la araña, tu red es sobredorao. Viviste yendo la araña, tu red es sobredorao. ¡Vamos! 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 Música Había cantado en Juan Polo al amanecer el día Había cantado en Juan Polo al amanecer el día Porque me miraba solo, con eso me entretenía Porque me miraba solo, con eso me entretenía Música Música Pa' que lo bailen todas las cumbiateras En Gatillo de Loba Así cantan el pájaro Óyale fuerte Marúdame a toda la gente que está ahí Desde todas las partes del mundo ¡Que viva la cumbia! Cantaba la gallineta, también la pava con gona Cantaba la gallineta, también la pava con gona La perdiste mi biqueta, la suini que da a las horas La perdiste mi biqueta, la suini que da a las horas La perdiste mi biqueta, la suini que da a las horas La perdiste mi biqueta, la suini que da a las horas Yo quiero que todos los cumbiateros que están aquí Con las palmitas arriba Pa, 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 pa Cantaba la gongona por la montaña, maestro ¡Estamos ya en los montes de María! ¡Gorales! 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 ¡Esto es lo que les dieron! ¡Gorales! 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 ¡Aquí se baila! ¡Que viva la cumbia! Gracias, gracias. Esos son los bailadores de cumbia. Claro que sí. La gente que le gusta la cumbia. Eso se nota. Saben bailarla. Así es como se goza la cumbia. Se goza la cumbia. La tierra. Esa cumbia que nos identifica. ¡Hombre, ya que piden un merengue, el maestro Adolfo Pacheco Anillo decía que nos contaba y así lo plasmó en su obra. Que a su pueblo no lo llega a cambiar ni por un imperio. Y a ti y a Loba lo cambiamos nunca. ¡Que viva Adillo de Loba! Después de ese pescado que me tomé hoy a mediodía. Creo que regreso a esta tierra una y otra vez. ¡Cuba! Compadre Leide, lléveselo a Agni Pobeda. Y a Carolina le pongo. Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado. Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado. Yo me desespero y me he dado dolor porque la ciudad. Tiene su destino y tiene su mar para el provinciano. Yo me desespero y me he dado dolor porque la ciudad. Tiene su destino y tiene su mar para el provinciano. Me queda el recuerdo, perempia de una amistad. Él abre la tierra herida de su paisano. Me queda el recuerdo, perempia de una amistad. Él abre la tierra herida de su paisano. ¡Cuba! 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 A mi pueblo no lo llego a cambiar ni por un imperio. Lo vivo mejor llevando siempre vida sencilla. ¡Cuba! Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio. Primero se fue, ahí la vieja pa'l cementerio. Y ahora se boté solito pa' Barranquilla. Primero se fue, ahí la vieja pa'l cementerio. Y ahora se boté solito pa' Barranquilla. No lo pierde solito pa' Barranquilla. ¡Cuba! ¡Arriba Jociello! ¡Cuba! 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 Oh, oh, oh Luis Felipe Rojas, yo limpeyo a mí mi emoción Es tener que darles ahora mi matriz de pedida Luis Felipe Rojas, yo limpeyo a mí mi emoción Es tener que darles ahora mi matriz de pedida Adiós San Andrés, tu animador te abandona Adiós 16, me agosto, adiós su alegría Adiós San Andrés, tu animador te abandona Adiós 16, me agosto, adiós su alegría Ya no tocará, hay la banda, el perro es petrón Adiós Paco Lara, me voy de la tierra mía Ya no tocará, hay la banda, el perro es petrón Adiós Paco Lara, me voy de la tierra mía Y que suene el porro, Jaime ¡Aguerlo, aguerlo en la plaza de aquí, Yeloba! ¡Eh! ¡Vamos con eso, Bomberrimo! ¡Que suene el porro, compa! ¡Por ahí es, por ahí es! Desde el Guamo Bolívar Y nos vemos en el Festival de Banda de Cartagena En la plaza de la aduana ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 En enero Goye se cogió, en enero Goye se cogió Un mochuelo en la montaña de María Y me lo regaló Tomás para la novia mía En enero Goye se cogió, en enero Goye nunca se cogió Un mochuelo en la montaña de María Y me lo regaló Tomás para la novia mía Hoy te lo pico en maíz, hoy te rojo en la montaña de María Hoy te lo pico en maíz, hoy te rojo en la montaña de María Como mi amor por ti, entre más viejos más finos Como mi amor por ti, entre más viejos más finos ¡A eso! ¡Cante! ¡Oye, le huele! Agil Vuela busca la ocasión, de salir de esa cárcel protectora Y bello es el puro ordo más, de aquella becanora Agil Vuela busca la ocasión, de salir de esa cárcel protectora Y bello es el puro ordo más, de la becanora Él perdió su libertad, para darnos alegría Él perdió su libertad, para darnos alegría Lo que va a subir en mar, llegue para la novia mía Lo que va a subir en mar, llegue para la novia mía Él, que para el animal No hay un Dios que lo bendiga Él, que para el animal No hay un Dios que lo bendiga 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 Tu cantar tu lírica canción, tu cantar tu lírica canción Y es nostálgica como la mía, porque mochuelo soy también de mi negra querida Tu cantar tu lírica canción, tu cantar tu lírica canción Y es nostálgica como la mía, porque mochuelo soy también de mi negra querida Esclavo negro canta, en toda tu melodía Canta con seguridad, como anteriormente hacía Y cuando tenía libertad, en los montes de María Cuando tenía libertad, en los montes de María Doctora, aquí, donde comenta Dios de ti Y ese mochuelo, esa ave vino desde los montes de María Gracias a todos los presentes Que viva este festival de la tambora Y un saludo especial a esa maestra, Martina La llevamos en nuestro corazón a todos nuestros maestros Esos grandes que han abierto las puertas de nuestro folclor Que viva la cultura colombiana Muchas gracias, muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.